el comité de investigaciones de la facultad organizó el octavo encuentro de investigación de la facultad de ciencias de educación la octava edición del certamen indica que ya existe una tradición en relación con este encuentro de investigadores cuya finalidad es justamente propiciar el intercambio de los resultados de procesos de investigación es no solamente en la universidad distrital sino que convoca a investigadores de todo el país investigadores externos también de la universidad la idea es que podamos en esta jornada en el contexto de esta mesa y a partir de este intercambio de saberes que produce la investigación generar una conversación al final de el proceso ya todos los integrantes de la mesa tienen conocimiento de protocolo para ponentes y el analista de mesa que se les compartió con antelación no obstante recuerdo algunos de los aspectos que son relevantes no cada una de las ponencias se va a presentar en un tiempo de 20 minutos luego de la presentación de todas las ponencias en este caso tenemos 5 para la mesa y todos los ponentes están presentes vamos a recoger las preguntas de el auditorio a quien saludo muy especialmente y luego habrá respuestas por parte de los ponentes y conclusiones a propósito de los temas abordados a esta mesa le corresponden cinco ponencias la primera de ellas se titula una mirada desde la otredad migrantes historias y construcción de tejido social por parte de la población venezolana en mosquera y está a cargo de eliana gisette sandoval mora la investigadora es licenciada en lengua castellana y estudiante investigadora de la universidad distrital francisco josé de caldas el segundo término tenemos la ponencia titulada la importancia de la comunicación de sebastián flauter fonseca él es licenciado en pedagogía infantil estudiante investigador también de nuestra institución en tercer lugar se presentará la ponencia titulada la escuela escenario propicio para fortalecer el proceso para fortalecer procesos comunitarios e identitarios a cargo de juan josé gonzález áreas juan josé es licenciado en ciencias sociales docente del magisterio colombiano estudiante de la maestría en educación extensión guajira de la universidad distrital francisco josé de caldas luego tendremos la ponencia titulada viviendo las emociones desde la composición una experiencia en educación rural en el municipio de tibacuy esta ponencia está escrita a cuatro manos diana carolina gómez castro y gloria stefani áreas zambrano son las investigadoras la primera es licenciada en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana estudiante investigadora de la universidad distrital francisco josé de caldas y la segunda es licenciada en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana también estudiante investigadora de la universidad distrital francisco josé de caldas para cerrar tendremos ambientes de aprendizaje accesibles y afectivos pensados desde una educación básica con equidad cuyos autores son marta alejandra montoya forero diana patricia abril calderón y luis alexander castro migues marta es especialista en desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos y creatividad docente de la secretaría de educación del distrito diana patricia es especialista en desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos y creatividad y docente del instituto pedagógico arturo ramírez montúfar el colegio anexo a la universidad nacional de colombia y luis alexander castro es magíster en docencia de las matemáticas y estudiante del doctorado interinstitucional en educación de la universidad distrital francisco josé de caldas bueno con este preámbulo breve damos paso entonces a la primera ponencia a cargo de eliana y el sandoval mora bienvenidos bienvenidas y esperemos que sea una tarde muy productiva muchas gracias bueno muchas gracias a yuri y a todos los asistentes al encuentro en este momento van a vivir una experiencia totalmente diferente a todas las ponencias quiero que me confirmen por favor si ya la están viendo listo bueno ok listo ya está visible perfecto ok hola buenas tardes estimados asistentes al encuentro de investigación facultad de ciencias y educación de la universidad francis distrital francisco josé de caldas hoy quiero empezar contándoles un poco sobre mi investigación también pueden leer allí un día de abril cuando pasé el puente internacional pensé que ya iba a llegar o sorpresa me llevé cuando pregunté a qué distancia quedaba aquel lugar donde mi hermana me esperaba pero en el páramo de berlín el calor del papelón me fortaleció y a mi cuerpo energía le dio para continuar por la travesía que pensé ya no podría pero los caminantes que me seguían me daban ánimo para este recorrido que duró ocho días mis zapatos son testigos que mis pies ya casi hablaban por el dolor y el frío de esta caminada desde valencia mosquera mi lugar de destino mi hermana aún me esperaba eliana sandoval mora en honor a los migrantes que llegaron caminando a mosquera con dinamarca desde venezuela bueno el día de en comunicación y educación que tiene como propósito el desarrollo diseño y construcción de un producto en este caso de tipo digital específicamente un portal web titulado bitácora del éxodo relatos testimoniales de migrantes venezolanos en mosquera con dinamarca y para ello el tema esencial de este estudio es la migración venezolana ubicada en el municipio de mosquera y consiste en cómo visibilizar estas problemáticas crisis políticas y económicas en la población migrante venezolana durante el 2019 a través de la reflexión y reconstrucción crítica de sus relatos testimoniales en ese sentido se plantea construir un portal digital de visibilización de dichas problemáticas que presenta la población migrante venezolana a través de la recreación de sus relatos testimoniales por medio de recursos narrativos audiovisuales y que más adelante les voy a hablar porque se diferencia justamente de cualquier otro ejercicio audiovisual periodístico artístico o digital que se presenta en la red acá hay varios audios y quiero que presten atención a este nuestro país bueno, hay muchas formas de llegar aquí a Colombia particularmente yo me vine por Maracaibo, yo soy de Maracaibo, de Maracaibo a Maracaibo son 12 horas luego mi hija pagó a una persona para que nos llevara desde Maicao hasta Valledupar y de Valledupar viajamos hasta aquí hasta Bogotá, pero generalmente muchos migrantes se vienen a pie, otros se vienen en bicicleta, otros se vienen por trochas y hay un grupo de personas que son de aquí de Colombia que se encargan pues de hacer los cobros correspondientes para pasar a esas personas que no tenemos documentos, pues tener un pasaporte en Venezuela actualmente es algo imposible, puede durar hasta tres años esperando un pasaporte que no te llega nunca pues el sistema que tiene el gobierno en Venezuela es evitar que los venezolanos salgan y que se conozca la dura realidad de mi país actualmente bueno, justamente este trabajo es relevante al ser un ejercicio de interpretación y de producción donde recreo, reconstruyo y organizo los relatos fundamentales estos relatos testimoniales a partir de la ejecución de entrevistas en donde parto de categorías analíticas como cuáles son las causas de su viaje, cuáles son esas consecuencias, cuál ha sido esa interacción con el colombiano qué pasó con sus familias y una de las preguntas más importantes que he venido estudiando es por qué escogieron Mosquera y por qué llegaron digamos a este municipio durante el 2019 asimismo este trabajo es actual debido al impacto social que tuvieron durante el 2019 y me enfoco mucho en ese año porque a cifras del 31 de marzo Migración Colombia presentó que los migrantes que vivían en Colombia demostraron cómo aumentaron de forma significativa en tan solo siete meses y pasaron de 1.260.000 migrantes venezolanos a 1.630.000 de forma irregular y 911.000 de forma irregular yo estoy de acuerdo con el observatorio de migraciones de la Universidad Externado de Colombia cuando dice que reportar cifras en materia de migración resulta una tarea imposible ya que las fronteras son pues espacios vivos y cualquier labor de registro digamos que resulta un poco extrusivo ¿cierto? entonces más del 94% en el 2019 estaban en ambientes de pobreza debido al acaparamiento de los alimentos de primera necesidad por parte de empresas privadas y quiero que escuchen muy bien esto estos migrantes llegaron muchos al país por trochas huyendo del país por culpa del hambre por la corrupción y por ese acaparamiento de alimentos de primera necesidad por parte de empresas privadas como Nestlé como Pollard, Procter & Gamble porque ellos en Venezuela utilizan una empresa que es la empresa del gobierno que se llama Venezolana de Alimentos La Casa S.A. y ellos no tuvieron como esa para cubrir esa demanda alimenticia dentro de Venezuela y por esta razón obviamente los migrantes tuvieron que salir a lugares como Colombia y especialmente a Mosquera uno, un municipio que queda cerca de la ciudad, de la capital dos, es mucho más económico que vivir en la capital y lo más importante tiene más posibilidades sobre el empleo informal de esta manera el problema visibiliza este fenómeno que se quiere ocultar y por qué ocultar, digo yo porque yo estuve en varios lugares investigando del municipio y sobre todo de la alcaldía de Mosquera y estuve en distintas secretarías como la oficina del departamento de planeación la oficina del CISBEN de la dirección de participación y comunitaria la secretaría de gobierno en fin, y todos manifestaban las personas de la alcaldía reflejaron a través de sus respuestas o de esas investigaciones que hice con ellos cómo los migrantes venezolanos tuvieron que acudir a la economía informal el apoderamiento del espacio público y las altas demandas en el sistema de salud además, lo que más, digamos, me llama la atención de todo mi estudio es que es adecuado porque puede ser estudiado por toda la comunidad académica y otras comunidades para que a través de esta versión interpretativa de relatos ficcionales y las entrevistas de estos migrantes este fenómeno que se quiere ocultar pero que es visible sea evidente en las historias de vida de ahí que yo no quiero no es una realidad retratada sino una realidad narrativizada la realidad que se hace a la luz de la interpretación y no a partir de estadísticas sino teniendo en cuenta sus condiciones sociales económicas, culturales ya que a través de la interpretación se va a dar cuenta de lo que está pasando con estos venezolanos bueno cuál es justamente digamos lo que se pretende con esta visibilización como proyección social y aquí lo aclaro no es homogenizar estos relatos sino encontrar en estas crónicas cómo las voces ocultadas y las versiones reprimidas de estos relatos construidos de la memoria son los que emergen de esas voces que son los testigos en un esfuerzo para construir esas historias oficiales así mismo como contribuir a mejorar esa comprensión de las tendencias migratorias y de acceso a los derechos de los migrantes como sujetos vulnerables ya que en muchas ocasiones son excluidos ignorados y justamente en uno de los libros que más me sirvieron dentro de mi investigación que se llama Venezuela Migra Aspectos Sensibles Éxodo hacia Colombia de la Universidad Cernado de Colombia del Observatorio de Migraciones Internacionales me decía que cómo en el contexto colombiano se ha vuelto una crisis el reto de poder integrar este flujo migratorio a la sociedad colombiana porque muchos de los colombianos tienden a hacerles apelativos como perezosos o chupasangres o que quieren venir a trabajar y llevarse el poco empleo o el dinero para su país en fin de igual forma esta reflexión de construir espacios de integración con los migrantes con el fin de mejorar esos accesos a los derechos como una forma de atender esa realidad pues su presencia en el territorio nacional es evidente y además como hay que hay que mirar y hay que ayudarles y hay que mostrar hay que visibilizar esa necesidad dentro de este sector particular bueno quiero comentarles algo y es que para ello tuve como base conceptual algunos apuntes de Sasuke Sasken príncipe de Arturias ella es una doctora en ciencias sociales y donde ella explica que mientras los refugiados huyen de la guerra de la devastación de los nuevos flujos que se diferencian de esas migraciones tradicionales pero que aún se siguen produciendo en el caso de los venezolanos por ejemplo en el 2019 Artur planteó que el 14% de los migrantes recurrió a la mendicidad dentro de esa ruta donde desde su país hasta Colombia ¿sí? y sobre todo hasta digamos no hasta Bogotá sino hasta Mosquera y cómo pudieron llegar a estos lugares y el 34% de estos venezolanos no tenían ningún permiso de entrada para estar dentro del país y así sucesivamente podría darle muchísimas cifras no obstante pues no podría darles todas estas cifras debido a que esos flujos migratorios jamás constatan o sea como de cifras exactas ¿no? pero sí quiero contarles sobre la importancia del flujo migratorio venezolano que se vive en Colombia y sobre todo en el 2019 yo comprendí cuando leía Saskia Sassen que muchos aunque muchos crean que es la pobreza y el desempleo lo que generalmente empuja a la gente a emigrar es creer que todos quieren mejorar sus condiciones de vida hacia la conservación por supuesto de sus propias vidas y Stephen Kastler que es el fundador del Instituto Internacional de Migraciones de la Universidad de Oxford plantea que la migración es la endémica violación de los derechos humanos y Svetlana Alexievich que es la premio Nobel de Literatura ella decía que miren la voz del protagonista no es ni la suya ni la de los héroes ni la de las catástrofes sino la de las víctimas en este caso la conceptualización por ejemplo de relatos de vida de Marcela Cornejo y su grupo investigador de la Universidad Católica de Chile cumple una función en la construcción de identitaria de nuestro país es decir que a través de ese enfoque biográfico que yo tuve con los relatos cotidianos en donde se expresan cómo se sienten los venezolanos qué hacen qué los definen qué se diferencian de otros eso es lo que es la construcción identitaria y esto es lo que yo quiero buscar en esos migrantes que se ubicaron en este municipio Cundinamarqués y por último el concepto de memoria lo logré comprender a través de varias interpretaciones en la que José Darío Antequera plantea que la memoria histórica emerge políticamente sobre la recuperación de la capacidad de articulación de comprensión y de enfrentamiento del miedo pero todo esto qué quiere decir que para que haya un ejercicio de memoria es crucial una política del perdón pero que no se busque el olvido sino que como lo dijera que hay que contar dilucidar esa verdadera historia que muchas veces se quiere ocultar y por último el profesor Roberto Vergali enuncia esa memoria colectiva que yo quiero mostrar y dar a conocer como un deber social en la que se reconoce la actitud de rememorar hechos o situaciones con respecto a los cuales se concentra un recuerdo específico es decir cómo los venezolanos llegaron por trochas a los bachaqueros que son los que venden o revenden cosas con muchísimo a un valor supremamente alto y Todorov justamente respecto a esas subjetividades manifiesta que a través de la experiencia de las lecciones del pasado esto se convierte en un principio de acción para el presente y futuro así que a partir del ejercicio de memoria colectiva lo que se intenta luchar es contra ese olvido intencional que este es un instrumento de resistencia y denuncia sin embargo pues todo lo anterior hizo que mi trabajo de profundización fuera algo distinto las muestras audiovisuales compiladas pues son una mera descripción y aquí quiero mostrarles un pequeño fragmento solamente Margarita yo era una chamita que vivía muy cerca de una gran jornada famosa por sus galles sus pescados y que fue derribada si por allá en el dos cuando Margarita pasó a hacer agonía en vez de ser admirada por su sopa de chipichipe que le graba los días y esas son las historias que yo quiero contar justamente en esa construcción del conocimiento de lo que ustedes acaban de escuchar y es apostarle al concepto de visibilización y reinterpretación con un producto y ejercicio creativo estoy estoy obviamente dando unas narrativas un sentido de visibilización de que carecen y que con esta base conceptual que les acabo de explicar de memoria de relatos de vida de migración el conocimiento resultante no es un concepto sino es la posibilidad de que los receptores de la página que ya en un momento les voy a mostrar pues comprendan la situación real que viven los venezolanos en Mosquera con Dinamarca mi trabajo lo que más va a lograr es que las personas vean una realidad que se preocupa por la inclusión por el drama pero no es la lógica y aquí lo aclaro del pobrecito sino de dar una postura crítica que tiene frente a las historias de vida y que se quieren dar a conocer y comprender por lo tanto este ejercicio creativo busca reflejar una intención comunicativa social interpretativa a través de los venezolanos ¿cuáles han sido los alcances y la limitación de esta investigación? los alcances y es que mi portal web es una reflexión y reconstrucción crítica de esos relatos testimoniales a partir de unas pestañas que van a ver en el portal web al desplegar se revelan ejercicios narrativos que establecen relación de migrantes con el proceso de reinterpretación de la realidad desde la conceptualización teórica de Seymour Brunner por ejemplo en la que hay una relación dialéctica con los mundos posibles determinados en detalles específicos de la experiencia que vive un individuo es decir lo que ustedes escucharon ahorita son ejercicios son poemas son cómics son historietas a partir de historias reales que viven los migrantes venezolanos y que por ejemplo Paul Ricard en la comprensión narrativa que plantea es apropiarse de la propia vida de uno es decir comprender esta historia es hacer el relato de ella conducido por relatos tanto históricos como ficticios es decir que un sujeto puede construir un relato sobre esa acción y eso es lo que yo he decidido hacer hacer la reinterpretación de la realidad a través de ejercicios ficcionales y cuáles son las limitaciones pues que yo no puedo llegar a buscar cualquier migrante venezolano y decirle venga me hace una entrevista no me ha tocado muchísimas horas detrás de una persona y eso que han sido bastantes alrededor de 15 porque puedo buscar más pero siempre tienen como el recelo de usted quién es que está buscando déjeme tranquilo cierto y ese es un ese es un limitante para mí y el alcance mayor es que fomentan los estudios investigativos dentro del municipio de Mosquera los cuales son escasos cuáles son los avances y resultados esa es la página web que yo he podido mostrar no es entender que el concepto no es encontrar en mis relatos que tienen audio texto video cómics las historias de los venezolanos que se encuentran en Mosquera con Dinamarca y lo que han vivido desde que decidieron emprender ese viaje hasta hasta Casta Mosquera y quiero aclarar que este ejercicio es tomado desde la realidad que ha sido un estudio bastante fuerte sobre la población migrante y que ha decidido ellos han decidido contarme su historia y yo he decidido reinterpretar esa realidad no es tomar entrevistas sino encontrar esas historias muchos días de investigación no es una descripción sino es cómo proponer algo entre lo real y lo ficcional y esta es la página web que quería mostrarles porque esta presentación suena muy bonito pero qué chévere cuando a uno le muestran realmente la investigación y este ha sido el ejercicio y el producto sobre la investigación que he podido realizar sobre los venezolanos en Mosquera con Dinamarca y es los procesos de migración evidencian una dinámica multidimensional que contempla diversas problematizaciones que se hacen visibles en las historias de vida relatos y tejidos sociales en las que se configuran significaciones sentidos y modos de habitar el mundo que se expresan en voces por lo general que se quieren ocultar tras la avalancha de información que aparece en el universo mediático actual y esto es lo diferente o lo que hace es diferente a mi ejercicio a mi portal web y es que ustedes pueden hacer o pueden encontrar bastantes ejercicios creativos sobre las historias de cada migrante que quiere llegar acá y todas estas por ejemplo tienen audio tienen para que ustedes descarguen los textos tienen las fotografías y las entrevistas reales de este ejercicio investigativo ella fue la historia de el poema una chamita de margarita ella se llama luz y vino desde isla margarita con tan solo 20 años a vivir a mosquera y se desempeña como barbera y también hice algunos cuentos y este es un ejercicio por ejemplo que hice con con no sé si la están viendo en que se desempeñan algunos migrantes ha sido un ejercicio arduo definitivamente y por ejemplo tomar fotografías hacer las entrevistas hacer los poemas hacer las canciones hacer las historietas no han sido fácil pero ha sido un ejercicio bastante crítico bastante arduo que me ha tomado bastante tiempo y pues quería mostrarles mi ejercicio investigativo así que quiero darles las gracias por haber tomado el tiempo creo que fueron 20 minutos exactamente así que muchísimas gracias muy bien manejado el tiempo muchísimas gracias por tu presentación Eliana Giseth bien interesante el asunto y en el conjunto de las ponencias que componen la mesa digamos hace parte clave de la reflexión que haremos al final vale muchísimas gracias y damos paso entonces a la ponencia de Sebastián Flauter Fonseca titulada la importancia de la comunicación Sebastián tiene la palabra de acuerdo muy buenas tardes voy a permitirme compartir me ven bien y se escucha bien perfectamente listo de acuerdo bueno primero que nada pues agradecer la invitación que se está presentando a este encuentro este octavo encuentro bueno como lo menciona el moderador y ponencia se titula la importancia de la comunicación yo soy estudiante de la licenciatura en pedagogía infantil hago la línea de investigación de lenguaje creación y comunicación y pues mi proyecto de investigación en el cual se fundamenta esta ponencia se llama otras formas de comunicación específicamente vamos a hablar del desarrollo de las habilidades comunicativas de la habla y de la escuela bueno esta investigación toma un inicio en el año 2019 entre agosto y octubre donde en compañía pues de los el grupo de clase de investigación ubicamos una población específica que se ubica en la localidad de Santa en el barrio La Merced esa institución es pública y distrito y allí hacen parte estudiantes tanto niños como niñas de la localidad de la ciudad y de Venezuela entonces en mi caso inicie con un grupo del 101 donde la mitad de los estudiantes son de origen venezolano entonces esta ya es una primera característica en el cual se puede identificar que la diversidad del grupo presenta pues distintas características tanto culturales como específicas de conductas por ejemplo entonces dentro de las observaciones que se llevaron a cabo en este primer semestre por decirlo de algún modo en este primer momento nos identificamos muchos tipos de violencia entre esos están la violencia física la violencia simbólica la violencia verbal entonces nosotros también nos alejamos un poco de lo que estaba sucediendo de esta violencia claro encontramos que hay muchos conflictos dentro de todos los participantes tanto adultos son los profesores inclusive también algunos otros de administración y los mismos niños justamente entonces hay violencia conflicto entre pares con los adultos entonces es por esta razón que aparece el objetivo general el cual es comprender como la comunicación adulto niño y niño niño está alterando las habilidades comunicativas en medio de las relaciones tanto de poder como de afecto un primer momento de fundamentación encontramos que el lenguaje trata nos habla de que en definitiva el lenguaje es algo artístico de los seres humanos que tiene unas características también contextuales que fundamentan como este eje de comunidad lingüística asimismo la comunicación representa una característica mucho más conectiva con las otras personas y pues se amplía como el campo de lo que representa pues el lenguaje y su función específica también encontramos dentro de las habilidades el cual son cuatro está el habla justamente la escucha la lectura y la escritura en este caso tomamos solamente el habla y la escucha lo que nos parece mucho más importante como tal generar primero el incentivo desde esos sentidos básicos para poder proyectar una mejor participación de lo que representa la lectura y la escritura entonces nos enfocamos en lo que es la oralidad en donde justamente Samilia y Tuzón plantean es tener un desarrollo oral dentro de lo que representa una comunidad lingüística y así justamente una proyección de lo que podemos decir desde esa misma oralidad no para resaltar que no es solamente pues esos componentes fonológicos sino que también va más allá de este de este componente ahora bien teniendo en cuenta lo que representa la escucha nos plantean los autores como Castaño y Beuchat nos caracterizan varios tipos de escucha y en el cual la educación no se está preocupando no está teniendo en cuenta qué tipo de escucha es la que se necesita para ciertos tipos de espacios para ciertos tipos de actividades o proyecciones pedagógicas entonces es ahí donde nosotros decimos bueno vamos a tener que cambiar la forma en que estamos escuchando y en la que estamos hablando ahora bien dentro de la unión dentro de lo que representa lo individual y lo contextual individuo pues reconocemos que en definitiva tiene una cierta cantidad de dimensiones que pueden desarrollar y estimular todo el tiempo en cada momento entonces aquí aparecen unas experiencias esas experiencias yo las las llamo sensibles puesto que en este en este como tal hablamos del arte lo que Manol nos habla sobre una recontextualización de lo que representa el arte para la educación entonces encontramos en esas experiencias que podemos proyectar un uso práctico del arte dentro de la educación para poder generar experiencias que valgan mucho más sean mucho más nutritivas para el aprendizaje de los niños y las niñas ahora bien esto nos lleva a pensar cómo entonces nosotros podemos transformar nuestras experiencias proyectar una perspectiva específica entonces aquí nos reconstruimos dentro de lo que representa la inteligencia emocional identificamos en él justamente lo que Daniel Goleman nos plantea como esta importancia mucho más que lo que representa la academia a esta emocionalidad lo que esta emocionalidad esta inteligencia emocional nos sirve para poder desarrollarnos dentro de nuestros grupos sociales dentro del día a día dentro del común por decirlo de algún modo entonces en esta parte en estas características aparecen las relaciones de afecto lo que nosotros estamos en relación con el otro desde lo que podemos sentir y percibir no solo de nosotros mismos sino del otro entonces se genera un afecto como tal ya sea fraterno sea familiar en definitiva son varias dentro de lo que compone el contexto identificamos que hay unas relaciones sociales obviamente tenemos una desde el momento en el que estamos gestándonos aparece una conexión directa con el otro entonces esta relación social se vuelve indispensable para la comunicación pero nace también otra característica específica que son las instituciones las instituciones importar en el momento en el que estemos donde estemos estamos regidos por un componente de reglas o normas esto nos lleva a pensar que las relaciones sociales no son tan simples como creemos sino que van más allá desde lo que representa una relación de poder nosotros acá planteamos a Bandit el análisis del discurso que está en esta relación de poder político o económico en fin en donde podemos situar de qué forma podemos hablar de qué forma podemos escuchar es ahí donde está esa clave bueno todo esto para resumir la importancia que tiene el discurso el discurso es indispensable tenerlo claro porque podemos desviarnos en cualquier punto no solamente puede ser algo de una característica del habla sino que podemos emocionalmente distraernos cambiar de percepción este discurso pues se va a ver directamente afectado bueno el cómo de esta investigación se basa dentro de lo que la perspectiva pedagógica de Julián de Subiría de la pedagogía dialogante situamos ahí en definitiva el cómo vamos a poder proyectar y fundamentar justamente la investigación la pedagogía dialogante es útil para poder llevar a cabo estrategias distintas que no tienen tanto contenido sino que es más lógica justamente así mismo aparece el enfoque didáctico y cuál es colaborativo en el que vamos a tener un apoyo hacia los estudiantes hacia los niños y las niñas ellos van a ser los constructores principales de su propio aprendizaje así mismo pues la investigación es pedagógica y educativa tiene dos características una investigación acción en el aula y el otro de corto tecnográfico ambos pues nos sirven en un caso para poder proyectar de qué forma estamos actuando dentro de este aspecto educativo y el otro esa transformación justamente de las realidades que están viviendo todos los participantes también encontramos que la técnica principal van a ser los talleres estos talleres nos van a servir o bueno nos sirvieron también en algún momento para poder identificar cuáles son esas cosas que no se ven a simple vista sino que tienen mucho trasfondo muchas herramientas para poder llegar allí tomarlas y seguir reconstruyendo como tal la investigación también aparece este concepto OVA el cual es un objeto virtual de aprendizaje vamos a llegar allí justamente aparece un nudo que hemos evidenciado claramente en el año 2020 aproximadamente en marzo para Bogotá se llega acá el virus con patología las instituciones sanitarias en definitiva tenemos que aislarnos tenemos que encerrarnos tenemos que dejar de salir tanto porque podemos contagiarnos enfermarnos y en dados casos llegar a la muerte entonces ninguna institución ningún lugar de trabajo se abrió por un determinado tiempo esto negó completamente un contacto con la población directa entonces nosotros dijimos necesitamos buscar la forma en la que podamos llegar allá ahí es cuando nace la virtualidad y este objeto virtual de aprendizaje en donde bueno vamos a tener que hacer la construcción de un objeto para que ellos puedan tener un acceso a cierta información específica que nosotros estamos construyendo y ellos puedan nutrirse de ahí justamente y tengan otra forma de aprender bueno entonces la fase de esta investigación en este punto acabó de ser avalada el anteproyecto en donde pues justamente se está llegando a la construcción del objeto virtual el aval del anteproyecto pues posibilitó que se diera como tal el flujo del objeto virtual dentro de los alcances encontramos que en definitiva vamos a tener un contacto no va a ser tan restringido sino va a ser un contacto amplio con la población van a ser los niños niñas de la primaria más o menos es un rango entre 6 y 9 años entonces vamos a tener varios niños y niñas participando dentro de las limitaciones pues justamente como hemos evidenciado todos la conectividad es un factor que está acogiendo y llegando a todo a todo el que no tiene un acceso a unas herramientas esto en definitiva nos hace pensar mucho más en cómo podemos proyectar este objeto virtual para poder tener un mejor mayor alcance justamente bueno dentro de los avances y resultados esperados pues encontramos en un primer momento el desarrollo de las habilidades comunicativas pues es indispensable para poder generar unas mejores participaciones de todas las personas en los distintos lugares en los que se encuentran inmersos también encontrar la importancia que tiene la comunicación en lengua y el discurso para poder proyectar justamente nuestras mejores participaciones no es lo mismo llegar a una institución con una perspectiva de discurso o una perspectiva comunicativa no estamos reconociendo porque muchas veces dejamos por alto que la comunicación compone no solamente la oralidad y la escucha sino que va más allá puede componer textualidad puede componer comportamientos posiciones son muchas otras cosas a partir de ahí pues está dentro del avance pues la construcción e implementación del OVA que está pues yo lo tengo pronosticado para en 15 días máximo un mes empezar a plasmar el primer el primer para que tenga como prueba para el otro año en enero ya lanzarlo como tal y pues que tenga una mayor acogida bueno está también en lograr el analizar como los procesos de aprendizaje por medio de la virtualidad y por medio de las herramientas virtuales pues en una afectación dentro del aprendizaje de los niños como podemos identificar qué es lo que pasó lo que está pasando y posiblemente pueda llegar a pasar y bueno dentro de lo que representan las conclusiones justamente encuentro como primera característica que la perspectiva pedagógica es indispensable esta perspectiva pedagógica y alogante nos sirve para identificar de qué forma estamos comunicándonos como docentes desde nuestra labor y así mismo como estudiantes cómo podemos cambiar y transformar nuestras participaciones justamente así mismo reconozco que el investigador el docente como investigador debe ser una ficha clave y esto es dispensable para todo proceso de aprendizaje y enseñanza entonces el docente no puede dejar de lado que cualquier cosa se le presente cualquier problemática puede generar muchísimo más aprendizaje de lo que simplemente pueda solucionarse en un día o dos entonces es nutrirnos constantemente de ello bien está pues justamente que la importancia de la comunicación va más allá de lo que representa la institución educativa sino que vamos a ir a identificar en la comunicación una ficha clave para poder disminuir el grado de conflicto que se puedan generar dentro de todas las situaciones dentro de los eventos dentro de las instituciones ok que dentro de la comunicación como lo mencioné hace un momento te basa en una característica indispensable que es la inteligencia emocional el reconocer al otro desde lo que siente y percibe así mismo generar una comunicación mucho más nutritiva y próspera por decirlo así bueno dentro de la construcción como tal de conocimiento se funca el desarrollo pues justamente de las habilidades que son indispensables para todos los seres humanos y pues tener un desarrollo de esas habilidades a la temporada posibilita que haya una mejor proyección en todo sentido y justamente social y bueno acá parece que es indispensable también pensarnos en cómo poder trabajar la emoción la emocionalidad dentro de la virtualidad es algo que en este momento me está rondando mucho la cabeza porque la verdad es muy difícil es complejo llegarle a la persona por medio de una pantalla entonces es ahí también donde podemos proyectar una construcción de conocimiento desde la emoción y bueno quiero terminar también con Daniel Goleman la verdad me ha situado muy bien y me ha parecido un referente apropiado y nos dice que lo que termina siendo conflictos son un problema de comunicación una suposición gratuita o una conclusión precipitada siempre terminamos justamente adelantándonos de lo que va a pasar y por eso creamos barreras conflictos intentamos no hacerle caso a la otra persona porque simplemente no creemos no estamos escuchando justamente y bueno este malinterpretar un mensaje que entre comillas él lo plantea como duro difícil de escuchar nos va a llevar a un conflicto que puede que no tenga una dimensión se pueda salir de casillas sin importar en el lugar en el que nos encontremos y bueno estos son algunos de los referentes y les quiero hablar para finalizar sobre esta unidad comunicativa esta unidad es el primer avance teórico pedagógico para la primera temática de los talleres virtuales para poder construir unos talleres virtuales o bueno este producto de OVA tenemos que tener en cuenta tres cosas una característica pedagógica que es justamente una fundamentación en este caso podríamos tomar este el primer eje que es el eje comunicativo y pues adentrarnos en la prueba justamente de lo que puede llegar a ser la página web que se está gestando el otro es el componente teórico de la virtualidad la herramienta virtual ese no estoy empapado del tema es la verdad es muy difícil para mí trabajar sobre esto sin embargo pues estamos llevando a cabo con otra persona la construcción de la página web no les puedo mostrar la página web se las quedo viendo porque está terminándose y no alcanzó a quedar lista para otro y bueno en este en este caso esta unidad se basa en el objetivo específico número 2 pero para la unidad se encuentra en la primera posición enriquecimiento de la escucha y la comunicación estos talleres están basados dentro de lo que se plantea como una perspectiva temántico comunicativa esto es una proyección y uso de la conversación mucho más nutritiva dentro de los distintos escenarios para resaltar que estos talleres se van a llevar a cabo dentro de lo que es la casa el hogar la familia entonces ahí es donde entra como tal este objeto virtual a decir tenemos dos perspectivas por un lado tenemos que ayudar a los padres a que tengan conocimiento de cómo utilizar la página o la página web y por el otro es a la construcción de un espacio específico para los niños donde ellos puedan navegar constantemente la idea no es que ellos tengan que durar un día en la página web no esta página web y lo que yo estoy intentando construir es que una hora de internet ellos puedan acceder a la página web ver un contenido específico puedan descargar libros puedan descargar épocas puedan descargar videos y así mismo el componente el taller el taller va a contar con ese taller teórico con un video que como el taller teórico y la temática del taller con otro video puede ser video pueden ser otras herramientas pero eso compone como el objeto virtual de aprendizaje y con esto termino muy bien muchas gracias Sebastián muy bien manejado el tiempo 18 minutos 50 segundos duró tu presentación así que tenemos allí un minuto de Gabela por tu agilidad para la audiencia estoy tomando nota de las preguntas que van haciendo a medida que van desarrollándose las ponencias el espacio para preguntas es al final de la sesión entonces yo a partir de ese registro que ustedes irán haciendo en el chat voy haciendo el compendio de las preguntas para cada uno de los ponentes y también para los aportes que cualquiera de los otros ponentes pueda hacer en relación con el tema acerca del cual se indague porque justamente hay afinidad entre los temas que estamos tratando en este espacio vale vamos a continuar entonces con la ponencia de Juan José González Arias titulada la escuela escenario propicio para fortalecer procesos comunitarios e identitarios entonces Juan José tiene la palabra ¿Qué pasa con la presencia? Juan José está visible la presentación, Juan José. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al octavo encuentro de investigaciones de la Facultad de Ciencia y Educación de la Universidad Distrital. Es para mí un honor compartir este espacio de intercambio de conocimientos con ustedes. Juan José González Arias Alejables, docente del Magisterio Colombiano, adscrito a la Secretaría de Educación del municipio de Maicapa y miembro de la Organización Sindical Azo de Gua, que es la Asociación de Educadores del Departamento de La Guajira. Actualmente soy estudiante de la maestría en Educación, Extensión La Guajira de la Universidad Distrital. En esta oportunidad les presento mi ponencia titulada La Escuela, escenario propicio para fortalecer procesos comunitarios e identitarios. Comienzo por mencionarles dos aspectos o dos cosas que me parecen importantes. La primera. Según Bolívar, 2004, la educación pública se ha configurado sobre la base de subordinar las identidades históricas y culturales de las comunidades al proyecto de creación de una ciudadanía nacional. Esto ocurre en el contexto mexicano. De hecho, Bolívar es un antropólogo investigador mexicano, pero si nos ponemos a analizar, nos damos cuenta que algo ocurre, algo similar ocurre en nuestro contexto colombiano. La segunda cosa es que en palabras del profesor de la Universidad Distrital, Jorge Orlando Blanco, las trayectorias de la escuela y la comunidad claramente son antagónicas. Una escuela, una escuela hija de la tradición moderna, en muchos escenarios responde a intereses políticos y económicos de un sistema dominante como el capitalismo. Mientras que la comunidad, la comunidad tiene, posee, le son inherentes a otros intereses, intereses por su territorio, intereses por su visibilización, intereses muy diferentes a lo que a lo que tradicionalmente plantea la escuela desde una perspectiva moderna. En este sentido, a la escuela oficial, además de ser un espacio o un escenario de interacción social en lo que se llevan a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje, le corresponde desempeñar otros roles, como el de educar para fortalecer o consolidar la democracia, el de formar para construir paz, o como el escenario que propiciar el fortalecimiento de procesos comunitarios e identitarios e identitarios. De acuerdo con esto, el objetivo de mi ponencia es aportar a la discusión sobre la escuela como escenario propicio para desarrollar procesos comunitarios e identitarios en un contexto de diversidad cultural como lo es el territorio colombiano. Plurietnico-multicultural, buscando respuestas al interrogante, de qué manera puede la escuela fortalecer procesos comunitarios e identitarios. Para ello, lo que hago es una reflexión teórica sobre tres conceptos que me parecen importantes suscitar, como los desarrollaré más adelante. Bueno, esta ponencia, este artículo es producto del desarrollo de un seminario de énfasis en el marco de la maestría que se relaciona con la propuesta que yo quiero proyectar o implementar con mi trabajo de investigación, que se relaciona con el patrimonio cultural de los estudiantes huayú y de su identidad cultural a partir del turismo educativo comunitario en sus comunidades, en sus franqueterías. De acuerdo con esto, el contexto de la investigación es la escuela donde laboro, la Escuela Indígena de Promoción Social Madre Lago. Como su nombre lo indica, una escuela indígena, el 66% de su población estudiantil pertenece a la etnia huayú. También se encuentran estudiantes provenientes de otro cabildo afrodescendiente, una escuela donde hay, sin lugar a dudas, diversidad cultural, pluriculturalidad, multietnia. Entonces ese es el contexto. También es un proyecto que se debe ver o que debe impactar en las comunidades aledañas a la escuela, que precisamente son las comunidades indígenas huayú, el hábitat natural de los huayú, sus rancherías. La fase de la investigación se encuentra en el diseño metodológico. Cabe anotar que es un proyecto que se enmarca en el paradigma o el enfoque sociocrítico, se busca una transformación de una realidad con respecto al patrimonio cultural de los estudiantes huayú, que utiliza la estrategia de la acción educativa y en este preciso instante se están diseñando los instrumentos de recolección para la producción de la información y los datos. En cuanto a la reflexión y los resultados, con la investigación pretendo proponer la interculturalidad de la escuela en la que se materialicen iniciativas sobre el turismo educativo comunitario para fortalecer el patrimonio cultural de los estudiantes huayú. Volviendo a la pregunta, ¿cómo la escuela puede pensarse como un escenario propicio para fortalecer procesos comunitarios e identitarios? Haciendo la reflexión teórica sobre estos tres conceptos claves, es necesario hacer comenzando por el de comunidad. ¿Qué es lo que se entiende por comunidad? ¿Qué es lo que se entiende por comunidad? La comunidad de manera general se concibe como el conjunto o grupo de seres humanos que comparten elementos en común, elementos como la lengua, las costumbres, los valores, las actividades cotidianas u oficios, o la ubicación geográfica, por ejemplo, un barrio. No obstante, dentro de esta definición suele obviarse el entorno natural. Según Díaz 2004, en una comunidad se establece una serie de relaciones primero entre la gente con el espacio natural y luego sí entre las personas. Para estas relaciones existen reglas interpretadas a partir de la propia naturaleza y que van a ser transformadas y enriquecidas con las experiencias de las generaciones. En este sentido, la comunidad no es solo que un grupo de personas compartan elementos en común, sino que primero se anteponga la relación que debe existir entre ellos y la naturaleza, el espacio natural. Esas relaciones, persona a persona y persona naturaleza, se van a expresar en reglas. Y esas reglas van a constituir los componentes de la comunidad. Componentes como pertenencia, influencia recíproca, conexión emocional compartida, e integración y satisfacción de la necesidad. Estos componentes constituyen la esencialidad de esas relaciones personas a personas y personas naturales. ¿Sí? En este sentido, la comunidad es un organismo vivo, porque es un flujo de relaciones que genera identidad cultural. Porque estos elementos se conjugan, se afinan esas relaciones y genera elementos que proponen componentes identitarios. ¿Sí? Por eso decimos que la comunidad es un organismo vivo que genera identidad cultural. ¿Pero qué es la identidad cultural? Para comprender el concepto de identidad cultural, debemos partir del concepto de cultura. ¿Sí? Lógicamente, ubicándonos en un campo de enunciación o desde una perspectiva que me permita conceptualizar la cultura de manera diferente a la definición tradicional. Entonces, nos ubicamos en el campo de enunciación de la antropología. Prima en 2001 afirma que la antropología, materia con la que se define, la materia que se define como el conocimiento del otro de la criminalización, parecería ser la superficie reflexiva ideal para calibrar las transformaciones en nuestra propia identidad. ¿Sí? Entonces, es a partir de la concepción cultural de la antropología que entendemos a la cultura y al concepto de identidad cultural. Para María José Pastor, la cultura... Para María José Pastor, la cultura se ocupa... Perdón, la antropología se ocupa de los grupos humanos, de las relaciones que se establecen entre ellos con otro grupo y de su proyección ya sea material o intelectual. De acuerdo con esto, la cultura abarca todos los aspectos creativos, las redes sociales, la religión, la ideología, en fin, las diferentes formas de vida de los seres humanos y su manifestación. Entonces, al hablar de manifestaciones de la cultura, estamos hablando de elementos culturales identitarias, elementos culturales que van a definir los patrimonios de esa cultura, sus riquezas. Y es precisamente esos elementos, esos patrimonios y esos elementos culturales lo que hacen que una cultura se identifique de las otras. Decimos que todos los seres humanos como seres sociales somos seres productores de cultura. Lo que es que hay diferentes formas de producirlo. Entonces, esas diferentes formas de producir cultura es lo que nos va a dotar de nuestra identidad cultural. Son esos elementos y rasgos culturales comunes que son manifestaciones de la cultura y que generan identidad. Entonces, volviendo a la relación de los procesos comunitarios identitarios con la escuela, el papel de la escuela, ¿cuál es? Es, primero, reconocer que hay diversidad cultural, que hay diferentes identidades culturales. Entonces, lo que podría entrar a, el papel que podría entrar a cumplir la escuela es a reconocer en sus procesos curriculares y extracurricular esa diversidad cultural que existe. Y no solamente a reconocerlo, sino a valorarlos y a dotarlos de significación en la construcción de conocimiento o en los fines de la escuela, en los fines de la escuela misma. Pero, ¿cuál es ese camino para el fortalecimiento de esos procesos comunitarios y identitarios? ¿Acaso es la interculturalidad? Entonces, veamos lo que, lo que para autores como Katerine Walsh, este, representa la interculturalidad. Bueno, a partir de los conceptos de cultura y de identidad cultural, es preciso preguntarse por la interculturalidad y su aplicación desde la escuela, dada la importancia que tiene su significado en un contexto de diversidad cultural. Para Katerine Walsh, la interculturalidad no es una descripción de una realidad provista o lograda. ni un atributo casi natural de la sociedad de cultura. No. La interculturalidad es un proceso y actividad continua que le pertenece a todos los actores de la sociedad. Por eso, esta autora considera que la interculturalidad debería mirarse como verbo y no como sustantivo. ¿Sí? Verbo en el sentido de que es una construcción continua. que necesita de voluntad política, de participación en la planificación económica. ¿Sí? Y que desde la escuela se puede lograr y se tiene en cuenta la participación de todos los actores educativos en el caso de mi contexto de esos estudiantes buenos que tienen otras perspectivas y otras concepciones de la realidad. que significa como concepto y como práctica la interculturalidad significa entreculturas pero no simplemente un contacto entreculturas sino un intercambio que se establece en términos equitativos en condiciones de igualdad. eso significa interculturalidad. Además de ser una meta por alcanzar la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente como ya les les dije y les hago énfasis como un proceso permanente de relación comunicación y aprendizaje entre personas grupos de personas conocimientos valores y tradiciones distintas orientadas a generar construir y propiciar respeto o mutuo. Entonces de acuerdo con estos planteamientos de Wall sobre interculturalidad presentamos la interculturalidad con una doble connotación como principio y como ejercicio. como principio supone relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales o comunidades diferentes en atención a criterios como lengua religión costumbre sistemas normativos etc. De esta manera se busca no establecer superioridad alguna de una cultura sobre otra independientemente de la dicotomía población mayoritaria y minoría como existe en nuestro país independientemente esa dicotomía población mayoritaria y minoría y como ejercicio apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar y describir pero también valorar igualitariamente los modos de apropiación y relaboración de los significados acerca de la realidad es allí es allí donde entra la escuela es allí donde entra la escuela a fortalecer esos procesos comunitarios e identitarios desde la interculturalidad para este de alguna u otra manera este materializar este principio y ese ejercicio que supone la interculturalidad entonces la necesidad de la interculturalidad en la escuela para que esto se logre como lo pretendo hacer la iniciativa pedagógica desde mi proyecto hay que pensar la escuela diferente entonces la concesión de escuela que me permite pensar en una escuela diferente a la escuela tradicional modernista es una concesión que maneja el señor David Perkins lo que planteó el señor David Perkins sobre pensar la escuela como una escuela inteligente es aquella escuela que está informada sobre los actores que en ella interactúan es una escuela dinámica y es una escuela reflexiva reflexionar sobre qué sobre las necesidades que la escuela tiene sobre lo que sobre lo que sobre lo que se encuentra en la misma escuela la diversidad de los diferentes pensamientos los diferentes perspectivos es una escuela que afronta nuevos desafíos y que busca transformación transformación en términos de prácticas pedagógicas transformación en términos de prácticas educativas culturales materializadas en proyectos pedagógicos comunitarios e identitarios que implica la interculturalidad en la escuela aquí resalto unos tres aspectos que me parecen importantísimos implica una educación de calidad para todos implica que es un proceso que se construye entre todos porque le da participación a todos y es un planteamiento pluralista como comentario finales o a manera de conclusión de conclusiones menciono tres elementos para cerrar mi intervención multiculturalidad e interculturalidad bueno este de acuerdo con lo que pretendo no se trata de la negación de la multiculturalidad sino de una crítica constructiva desde la interculturalidad no no solo basta con el reconocimiento de la diversidad sino con su valoración e inclusión para construir conocimiento desde la escuela para este tener en cuenta esas diversas concepciones que existen de la de la de la realidad y que la cultura guayú este se expresan esas diferentes significaciones hay que hay que aprovecharlas y hay que utilizarlas en la condición de conocimiento de la gente también este es importante la actitud crítica investigativa de los docentes y directivos docentes hay que superar las concesiones unilinales ¿sí? y decir que la interculturalidad es un paradigma emergente y en construcción se requieren prácticas pedagógicas creativas para constituirse en una herramienta útil para los proyectos educativos bueno ya para hablar de los alcances y las limitaciones de los proyectos con lo de con lo de plantear una educación interculturalidad que desde la escuela este se refleja en iniciativas pedagógicas sobre el turismo educativo comentario para fortalecer el patrimonio de los estudiantes guayú precisamente el resultado más esperado es el de fortalecer ese patrimonio cultural de los estudiantes guayú mirar su patrimonio cultural como una opción turística en sus comunidades por eso en su proceso educativo comunitario educativo en lo intercultural comunitario en sus comunidades en su ranchería desde allí se le apunta a fortalecer ese patrimonio cultural guayú en términos de conocimiento y apropiación y las limitaciones y las limitaciones por resaltar la más la más importante la que más nos preocupa es precisamente las condiciones geográficas de esos territorios teniendo en cuenta factores para la movilización y teniendo en cuenta factores como el orden público la inseguridad y otros factores que pueden entrar allí a obstaculizar que se adelanten esos procesos con esto termino muchas gracias al auditorio por escuchar muchísimas gracias a usted Juan José por su presentación justo el tiempo asignado para ella también hay pregunta en el chat ya tome nota de ella para al final contar con su respuesta a partir de la interacción con el auditorio quienes tengan preguntas recuerden pueden anotarlas en el chat si la pregunta es dirigida a un ponente cuya presentación ya pasó a especificarla por favor vamos entonces enseguida con la ponencia a cargo de Diana Carolina Gómez Castro y Gloria Estefani Aria Zambrano la ponencia se titula viviendo las emociones desde la composición una experiencia en educación rural en el municipio de Tibacuy tienen la palabra entonces nuestras investigadoras de la Iglesias a la iglesia de la Iglesia lo que no de la Iglesia Ahí están ellas preparando su presentación, un poquito de paciencia al auditorio. Listo, ya está visible la presentación. No las escuchamos aún, Gloria Estefany. ¿Ya no se escucha? Sí, en ese momento sí, si pudieran subir un poco el volumen, eso es. ¿Listo? ¿Perfecto? Un poquito más de volumen. Ya, disculpen las fallas técnicas. No se preocupen que son los avatares de estos tiempos, así que calma y organicen ahí sus aparatos para que podamos escuchar bien. ¿Ya nos escuchan bien? Muy bien, ahora sí, ya podemos arrancar entonces. Excelente, ya. Entonces, les decíamos, nuestro trabajo de investigación se titula Viviendo las emociones desde la compasión, una experiencia en educación rural en el municipio de Tibacuy. Entonces, vamos a iniciar. La escuela siempre se ha visto como algo netamente racional, dejando de lado las emociones. Pero es necesario que en las instituciones educativas se integren los saberes con las emociones, ya que al identificarlas, los estudiantes son capaces de manejar conflictos de manera más positiva. Un aspecto fundamental a la hora de realizar esta investigación es que la educación emocional en las escuelas rurales es uno de los puntos críticos de los que nosotros creemos de hablar y trabajar en la escuela. Pues la finalidad de la misma es no solo promover la convivencia en una sociedad desde los espacios que sean educativos, sino que también permita generar vivencias y relaciones que ayuden o estimulen el conocimiento y los aprendizajes de las emociones de manera asertiva para poder desarrollar ciertas competencias básicas para la vida que permitan no solo alcanzar un mejor bienestar tanto en el ámbito educativo, sino como en la sociedad. Es por esto que es una investigación que se piensa desde el tema de la compasión y la ternura como una respuesta a las diferentes expresiones de exclusión de diversa entera. Bueno, ahora vamos a tratar el tema del municipio. Entonces, el trabajo se hizo en el municipio de Tibacuy, que es, que hace parte de, de la... Está ubicado en el municipio de Tibacuy, de Cundinamarca. De Cundinamarca, sí. Que queda como a 40 minutos de Fusagasugá. Pero exactamente... Exactamente, pues este, pues centro activo de la reforma agraria en años pasados. Su principal actividad es la producción del café, aunque pues en estos momentos y hace ya unas décadas se han empezado a diversificar los cultivos. Es por esto que la mayoría de nuestros estudiantes son hijos de campesinos transitorios, lo que hace que los alumnos de la institución sean una población flotante. Centradamente en la institución, esta institución está ubicada en la vereda de Cumaca, que está a aproximadamente 40 minutos de Tibacuy. Y esta vereda es exactamente alrededor de... Es muy pequeña, la verdad. Exactamente no sé cuántos metros, pero es demasiado pequeña. Y camino al municipio de Calandaima es donde está ubicada la institución. Bien, la institución se llama Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calandaima. Esta institución cuenta con estudiantes de sexto a once. La variación de edades que tenemos, como mi compañera lo decía, como es de sexto a once, pero solo tenemos, solo hay un grado por curso. Entonces, los estudiantes que encontramos, los estudiantes que encontramos son, digamos, en sexto, podemos encontrar estudiantes de 15, 16 años, como en once podemos encontrar estudiantes de 14, 15 años. Entonces es muy variante, por lo mismo que les decimos, que es una población flotante, entonces muchas veces los estudiantes tienen que cancelar sus clases en un colegio y venir a otro, por lo que tienen esa variación de edades. Bueno, nosotros hicimos como, eso se basó prácticamente en dos etapas. La primera etapa se dieron cinco meses yendo consecutivamente a la institución dos veces a la semana, íbamos a veces lunes y viernes, y la segunda etapa fue cuando inició la pandemia. Entonces, en la primera etapa, fundamentalmente quisimos desarrollar tres semanas de observación, en las cuales fuimos mirando por medio de talleres cómo era el contexto del estudiante. Entonces, en la primera semana fuimos, conocimos todo lo que era el municipio, lo que son sus alrededores, la institución, los docentes, hicimos toda una recolección de datos de la zona. Ya en la segunda semana fue con los estudiantes, conocer lo que les gustaba, mirar sus alrededores, qué actividades realizaban continuamente, para poder así desarrollar una mejor relación con los estudiantes. En la tercera semana manejamos lo que fue la observación con los padres de familia. Entonces, ahí fuimos, realizamos entrevistas con los padres de familia, conocimos en cómo en qué trabajaban, cómo se fundamentaba la familia y todos estos factores. Siguiente a eso, realizamos tres semanas de diagnóstico, en la cual en las primeras semanas realizamos talleres en donde se pudiera evidenciar de qué manera el estudiante manejaba la relación, no sólo con su entorno familiar, sino con su entorno social. Entonces, realizamos talleres en los que les permitía evidenciar cómo esa relación, cómo uno que es dibujar tu familia, de qué manera la dibujaban, sobre qué aspectos, qué tan cerca estaba la familia, qué era para ellos la familia, o sea, quiénes de su círculo consideraban familia. De esa manera realizamos tres talleres diferentes donde pudimos, pues, denotar los diferentes aspectos sociales del estudiante, cómo se relacionaban entre ellos mismos. Siguiente a esto, manejamos los talleres diversificados, que fueron como talleres sobre compasión, talleres sobre las emociones y talleres sobre la ternura. De eso, pues, ya hablamos más adelante. Y siguiente a esto fue donde inició la pandemia. Entonces, acá es donde se nos dividió el trabajo, ya que cuando inicia la pandemia, pues, nosotros íbamos dos días a la semana. Ahí ya de por sí, cuando íbamos a la institución teníamos inconvenientes, por lo que, pues, normalmente ellos tenían clases, tienen, pues, actividades, diferentes motivos. Entonces, se nos había dificultado, pues, realizar los talleres con los estudiantes desde sexto a once. Ya cuando inicia la pandemia, pues, claramente volvemos a tener como esta break de choque de no saber qué hacer con los estudiantes porque es una escuela rural. La mayoría de estudiantes, pues, no tienen la tecnología ni los recursos necesarios para poder acceder a una clase virtual, como la manejamos muchos en el sector de acá de la ciudad. Entonces, el primer paso fue saber qué vamos a hacer y cómo vamos a seguir con los estudiantes. Para esto llegamos a un acuerdo con los docentes y con el rector, que fue tomar la clase de ética por medio de WhatsApp. Entonces, la idea de nosotros era dictar la clase dos horas al día con los estudiantes, de lunes a viernes, por grados, cada clase, por medio de WhatsApp. Entonces, pues, claro, esto genera muchos inconvenientes, pero para esto creamos diferentes alternativas. Una de ellas es una cartilla que fuimos desarrollando. Bueno, vamos a presentarles la cartilla que hicimos, que fue como el reto que quisimos afrontar para poder trabajar por medio de WhatsApp, ya que es algo para nosotros muy diferente. Como lo mencionaba mi compañera Stephanie, es algo que normalmente no estamos acostumbrados porque casi siempre, por lo menos, nosotros tenemos la opción, como la estamos viendo en este momento, que es podernos comunicar por medio de Meet o de Zoom, pero pues en esta ocasión, por problemas de conexión con los estudiantes, no lo pudimos hacer. Es por esto que decidimos entre las dos crear una cartilla, que es la que estamos viendo. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Primero, les voy a leer una parte que dice a qué va relacionada la cartilla. La cartilla, descubramos las emociones para descubrirnos, que así fue como la titulamos. Dentro del marco de la compasión, la ternura y la inclusión, se concibe como un proceso formativo que potencia el reconocimiento de las emociones desde el descubrimiento de cada uno. Mediante estrategias pedagógicas, teniendo como objetivo potenciar las habilidades socioemocionales. Entonces, todo eso fue lo que quisimos desarrollar. Y aquí vamos viendo cómo quisimos introducirlo. La manera en que lo hicimos es enviando por partes, capturas, para que a los chicos no se les llenara el celular. Tenemos que tener en cuenta que los celulares que tienen los estudiantes no son de alta capacidad. Entonces, una fotografía es mucho más baja en espacio que llena al celular, que claramente mandar todo el documento en PDF. Entonces, por esto, hicimos primero esta pregunta, ¿qué son las emociones? Ellos debían contestar lo que ya veníamos trabajando anteriormente de manera presencial. Y además, se les hizo esta introducción de Fernández Abascal. También les presentamos las siete emociones principales, que son las que están viendo en este momento, que habíamos trabajado de manera principal, sino que pues era una manera de introducir de nuevo el tema, porque pues también hubo una variación de tiempo entre volver, entre estar entre lo presencial y lo virtual. Por lo que me mencionaba mi compañera Stephanie, precisamente, de que no se sabía primero qué hacer. Entonces, les vamos a mostrar rápidamente qué fue lo que hicimos. Todos estos talleres, como les digo, se fueron enviando de a poco. Se iban explicando durante la clase. Teníamos dos horas. Entonces, ah, bueno, cabe aclarar que nosotros compartíamos chat con los profesores de la institución. Digamos, la profesora de inglés tenía el curso de ética. Entonces, ella nos ayudó a compartir el chat. Era a veces un poco, como un poco loco hablar, digamos, de inglés y de ética al tiempo, pero pudimos, llegó un momento en el que todo se pudo hacer. Entonces, pues ahí podemos ver, trabajamos con, como lo decíamos, toda la parte de las emociones, desde la compasión, la tertura y la inclusión. Ahora estamos presentando el diccionario de emociones. Este trabajo que hicimos, este documento, se hizo a partir de decirle a los estudiantes, ok, les estamos presentando unas emociones, pero también sabemos y entendemos que hay cosas que ustedes están sintiendo en algún momento y que no las pueden expresar porque no entienden o no saben o no conocen como tal la palabra. Digamos, estoy sintiendo alegría, pero no sé, puede que lo sienta, pero no sé qué significa exactamente o cómo nombrarla. Entonces, era precisamente para eso. Listo, entonces, siguiente a esto lo que fuimos manejando con los estudiantes fue diferentes propuestas para que los estudiantes podían irse desarrollando mucho más de manera afectiva y emocional con nosotros. Entonces, un taller que marcamos durante la parte presencial y la parte de la pandemia fue que al iniciar las clases o el taller que tuviéramos, los estudiantes nos dijeran cómo se sentían, pero pues no valían las emociones como bien, no sé, no, porque la mayoría de estudiantes en una primera semana nos respondían era eso, bien, bien. Entonces, empezamos a manejar como, listo, vamos a hacer un abecedario de emociones para que sepamos cuántas emociones hay, de qué manera las podemos expresar y cuántas sentimos al día. Y ya paulatinamente lo que fuimos evidenciando es que los estudiantes iban mostrando como diferentes emociones. Entonces, ya no era solo bien, sino eufórico, emocionado, extasiado, diferentes emociones a lo largo de las clases y de los talleres. Digamos, algo muy importante que nosotros vimos y que necesitábamos hacer antes de llegar al colegio, era trabajar en nuestras emociones para podérselas mostrar a ellos, porque es muy importante el ejemplo para que ellos puedan apreciarlo. Nosotras siempre empezábamos, bueno, en un inicio empezábamos nosotras diciendo cómo era que nos sentíamos ese día, nuestras emociones, para que ellos pudieran también sentirse en confianza con nosotros y poder decir lo que ellos sentían en ese momento. Listo. Seguido a esto, entonces, nosotros durante las clases presenciales manejamos como unas experiencias únicas o unos momentos diferentes para los estudiantes. Ya por sí nosotros, pues, sacábamos a los estudiantes de la rutina con diferentes talleres, pero queríamos realizar unos talleres como, o sea, como unas experiencias específicas en las que el estudiante pudiera como estar más abierto a expresar lo que siente. Para esto realizamos un día de las emociones, que fue un día completo de 6 de la mañana a 2 de la tarde, en el que manejamos diferentes actividades como proyección de películas, ruletas, talleres. De esa manera los estudiantes iban pasando como por juegos, como que iban pasando por estaciones, iban viviendo diferentes experiencias para que al final del día, pues, tuvieran como un día complementario. Bueno, esto era lo que les mencionábamos. En una parte, pues, los estudiantes, como el mayor conflicto que sentían era expresar lo que sentían y cómo se sentían. Para ello realizamos diferentes actividades, discúlpenme, como el diccionario de emociones. También realizamos otra que es asimilación de emociones, en donde, pues, pegábamos una serie de fotos y los estudiantes tenían que ir como eligiendo qué emoción se daba en esa foto. Digamos, una de las actividades que estamos presentando aquí, si ven a los estudiantes con bombas, dentro de cada bomba estaban los papelitos que ustedes ven en la parte de abajo de color naranja con letras verdes. Estaba cada una de ellas. Entonces, íbamos jugando Tingo Tingo Tango a la persona que le tocara, tenía que explotar la bombita. Digamos, le aparecía una emoción, felicidad. Debía identificar esa emoción con la imagen que ustedes están viendo, con las diversas imágenes que están viendo en el centro de la presentación. Entonces, fue algo muy divertido y además de mucho aprendizaje, porque también tenían que decir en qué momento sentían esa emoción. Entonces, identificarla, saber el nombre, saber en qué momento lo están viviendo y cómo lo pueden relacionar con una imagen, fue algo muy gratificante, porque era ya un desarrollo de todo lo que veníamos haciendo. Otro aspecto fundamental dentro de estas emociones que manejamos, es que muchas veces como es un pueblo muy pequeño, los estudiantes se sienten muy acogidos, o sea, como que se sienten incapaces de mostrar ciertas cosas o empatía con ciertas personas, porque todo el mundo sabe sobre ellos, todo el mundo sabe sobre su familia. Entonces, lo que queríamos es que empezaran a sentir como empatía por el otro, que empezaran a entender al otro, no hablar del otro. Así, esa manera no solo era conocer la historia del otro, sino saber que el otro era parte de mí y que es un sujeto que siente y piensa como yo y que expresa las emociones de una manera diferente a como yo las expreso. Entonces, aquí pues les presentamos lo mismo que les estábamos diciendo, que es la cartilla. Digamos, este taller número 4 lo presentamos de esta manera, les decíamos que debían hacer una ruleta y después escribir la emoción que les salió, si es positiva o negativa, y cómo reaccionar, cómo reaccionar frente a esta emoción y escribirla. Entonces, la imagen, la imagen que ven ahí como hecha, fue una de nuestros estudiantes del grado 11, quien lo hizo y nos pareció, digamos, la mayoría de estudiantes, como les decíamos, trabajamos desde el grado 11, realizaron de maneras muy distintas este trabajo. Aunque se dio una indicación, ellos podían hacerlo como quisieran. Hubo otro estudiante que decidió hacerlo como una ruleta como tal, la cual se movía. Pues ahorita no le podemos presentar el video, pero es muy lindo este trabajo. Y también quería complementar algo que decía mi compañera, y es que lo que trabajamos hizo que ellos tuvieran una autoconciencia de emociones básicas, que es como el autocontrol, la empatía, la regulación, para que ellos pudieran resolver los conflictos. Entonces, ya para finalizar, y cómo lo que serían las conclusiones o resultados que evidenciamos con los estudiantes, fue más que todo el cambio. Al principio teníamos estudiantes, lo que les decíamos, muy resegados a la idea de expresar sus sentimientos, de mostrar sus emociones, de cómo vivirlas, de entender al otro, pero a medida que fuimos realizando procesos en donde tuvieron que acercarse entre sus compañeros, tuvieron que tener como cercanía con el otro, realizando actividades como espejo, cómo entiende al otro, teléfono roto, para que entendieran cómo se puede sentir otra persona y cómo van pasando las cosas. Los estudiantes fueron acercándose mucho más, tuvimos casos especiales donde el estudiante cambió por completo, mejoró académicamente, mejoró la relación con su familia. Entonces, este fue un aspecto muy grande y muy gratificante que pudimos evidenciar en cuanto a inclusión que se dio dentro de la misma institución. Por otra parte, también fueron los docentes. Los docentes pudimos evidenciar que manejaron un cambio también supremamente diferente, ya que al principio ellos estaban como muy resegos de que sí, bueno, vayan y preséntenlo con los estudiantes, que ellos se desahoguen y todo esto. Ya en medio del proceso, los docentes fueron quienes se acercaron a nosotros a pedirnos que, por favor, los ayudáramos con talleres para ellos, poder expresar sus emociones para ellos, conocer y reconocerse y de esa manera poder ayudar a los estudiantes más adelante. Entonces, pudimos evidenciar muchos cambios en cuanto a docentes, estudiantes y directivos, hasta padres de familia. Realizamos cartas que sus padres le tenían que realizar a sus hijos al inicio y al final para que de esa manera pudiéramos evidenciar qué cambios se realizaron, cómo escribían las cartas, el acercamiento, pedirse disculpas y todos estos factores que a veces olvidan los padres con sus hijos, pues fueron muy gratificantes. Ya con esto, pues, terminamos lo que sería la investigación que nosotros realizamos por parte de lo que es la compasión y la ternura en la inclusión en el aula. Ya con esto, terminamos. Muchísimas gracias por su intervención. Tenemos a continuación la ponencia que cierra el conjunto de presentaciones de esta mesa. El título de la intervención que vamos a escuchar a continuación es Ambientes de Aprendizaje Accesibles y Afectivos Pensados desde una Educación Básica con Equidad. Está a cargo de Marta Alejandra Montoya Forero, Diana Patricia Abril Calderón y Luis Alexander Castro Míguez. Entonces, tienen la palabra nuestros investigadores. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Buenas tardes. ¿Ya está la presentación? Sí, ya está visible. Listo. Ok, bueno, muy buenas tardes. Bueno, agradecer en primer lugar al octavo encuentro de investigación de Facultad de Ciencia y Educación de la Universidad Distrital. Bueno, a los panelistas que me han antecedido. De hecho, me sigue, digamos, justificando de alguna u otra manera el trabajo que a continuación vamos a presentar como esa preocupación alrededor de la investigación que hemos venido adelantando. La ponencia la hemos titulado, como ya lo han nombrado, Ambientes de Aprendizaje Accesibles y Afectivos Pensados desde una Educación Básica con Equidad. Si bien quisiera reconocer, Marta Alejandra en este momento se encuentra en Educación Preescolar, Diana Patricia en Educación Primaria. Y Luis Alexander acompaña desde la coordinación, desde esta idea de directivos, a propósito de que se ha nombrado allí este elemento, coordinación en un colegio de básica secundaria, bueno, de básica primaria y secundaria. Bueno, un contexto del trabajo, de esta experiencia que les traemos. Bueno, este trabajo se enmarca dentro del ejercicio investigativo que vengo haciendo en el Doctorado Interinstitucional de Educación. El trabajo que vengo desarrollando es una investigación en desarrollo. La he titulado Formación Continuada de Profesores de Preescolar y Básica Primaria en una Educación Matemática Escolar Accesible. ¿Cierto? Su énfasis es en Educación Matemática y su línea de investigación es Formación de Profesores de Matemática y su línea Población Diversa. Quiero compartirles la pregunta central de investigación desde el proyecto. Dice, las estrategias de formación continuada de profesores de matemáticas que incorporan procesos reflexivos sobre el reconocer, el repensar y el reconstruir las prácticas de enseñanza en las matemáticas son dispositivos para la solución de problemas que plantea la inclusión de poblaciones vulnerables a la educación básica. Por eso, digamos, he planteado este objetivo. Dice, aportar elementos para la caracterización de los efectos que tiene la incorporación de procesos reflexivos de profesores sobre el reconocer, el repensar y el reconstruir las prácticas de enseñanza en las matemáticas en ambientes de aprendizaje accesible. Voy a dar cuenta, digamos, de por lo menos, quiero compartir los cuatro objetivos que me he propuesto, pero la experiencia que traemos hoy está dando cuenta más de los dos primeros objetivos que vamos a observar aquí. El primero de ellos tiene que ver con establecer en contextos de soluciones a problemas que plantea la inclusión de poblaciones vulnerables a la educación básica, relaciones entre procesos adversales de la educación matemática y procesos reflexivos de profesores de matemáticas sobre sus prácticas de enseñanza. Y la idea es identificar en prácticas de formación continua de profesores esas experiencias de aprendizaje que les permitieron a los profesores reconocer, repensar y reconstruir sus prácticas de enseñanza en contextos de diversidad. Buscamos más adelante diseñar una estrategia de formación continuada y describir los efectos que tenga esa estrategia que se diseña. Bueno, como lo observamos aquí en la imagen, ¿están viendo la pantalla, verdad? como lo afirmé anteriormente, los procesos reflexivos hacen parte de la formación del profesorado, los cuales son dinámicos y complejos, presentes en el aquí y en el ahora de toda práctica escolar, en donde el conocimiento y la acción permitirán reconocer, repensar y reconstruir diferentes prácticas de enseñanza en las matemáticas. Quiero hacer énfasis aquí en la preposición re, Implica una acción de volver a atrás. Hay un llamado al sujeto, reconocer, darse cuenta de que algo que se percibe había sido percibido antes, como lo se observa allí en la gráfica, reconocer los problemas pedagógicos y didácticos desde diferentes concepciones, creencias, prácticas educativas, repensar, volver a pensar atenta y detenidamente en algo, en interacción con los otros, con uno mismo, con la didáctica, bueno, y reconstruir, unir a llegar, evocar recuerdos o ideas para contribuir a los procesos naturales de desarrollo que siguen los niños en su aprendizaje y crecimiento. Todo ello desde un co-construir que alude al trabajo colectivo desde, con y para profesores en busca de posibles soluciones a esas problemáticas que hemos identificado. Recordemos que la investigación pretende caracterizar en el diseño e implementación de una estrategia de formación continuada de profesores de matemáticas los efectos que se tienen al incorporar procesos reflexivos sobre las prácticas de enseñanza en las matemáticas en la generación de ambientes de aprendizaje accesibles. De ahí que esta investigación sea de carácter exploratorio, con un enfoque mixto y multimetódica exploratoria porque no se apoya en una sola teoría. Busca rastrear desde diferentes perspectivas teóricas cómo la presencia de diferentes elementos ayudan a construir un sistema que permita explorar estos componentes. Sí, su estructura se ubica en el marco de la ciencia del diseño. Bueno, he traído aquí como este esquema que de alguna u otra manera me permite o me permite compartir a ustedes esta riqueza también metodológica. Esto ha sido toda una construcción. Entonces, apoyados en la estructura de la ciencia del diseño y dando cuenta de esos elementos que están en relación a los procesos reflexivos y la accesibilidad. Entonces, una vez identificados esos problemas de aprendizaje y de enseñanza de las matemáticas, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese contexto social, la idea es que iniciamos un diseño, diseñar un dispositivo para mejorar el contexto de un problema. Esto sucede en escenarios naturales, por eso insisto y recalco esta idea de lo exploratorio. Y la idea es que teniendo en cuenta también ese contexto del conocimiento, ¿cierto? Esa formación de profesores, la educación matemática, las propias matemáticas, los procesos reflexivos, por ejemplo, la contingencia que vivimos hoy de pandemia. Entonces, teniendo en cuenta todos esos elementos, está allí presente la investigación, ¿no? intentamos responder a esas problemáticas que han emergido desde el diseño de esos dispositivos. En particular, estamos hablando de trayectorias hipotéticas de aprendizaje y de enseñanza. Bueno, básicamente, el proyecto se ha proyectado a desarrollar en cuatro fases. La fase 1 es la documentación para la organización de un sistema de exploración. La fase 2, creación del sistema de exploración. La 3 es delineación de la estrategia con la incorporación del sistema de exploración. Y finalmente, la 4 es evolución y valoración del diseño de la estrategia de formación continuada de profesores. Específicamente, queremos compartir algunos resultados de la fase 1 y 2, ¿cierto? La fase 1, digamos, ha contemplado dos etapas, que es la identificación de elementos para la conformación del sustrato del sistema de exploración. Desde el análisis de prácticas formativas de profesores. Además, desde el análisis de ambientes de aprendizaje accesibles a partir de prácticas de enseñanza a las matemáticas de profesores. Bueno, esto ha implicado todo un diseño, ¿no? Un diseño de escenarios, de ámbitos, bueno, en fin. Como ustedes lo ven aquí, tenemos una estructura para la interacción de los profesores en comunidades de práctica. Esperamos que esta estructura nos permita de alguna u otra manera diseñar, implementar y evaluar estrategias que puedan dar respuesta a los problemas que encuentran los profesores en cuanto a su actuación pedagógica y didáctica cuando plantean la inclusión de diversidad de poblaciones en el proceso educativo. Tenemos tres ámbitos. El ámbito de realización profesional, ¿cierto? El cual emite, recibe, pone en juego los diferentes elementos que emergen de la dinámica escolar. Tenemos un ámbito de reflexión el cual propone hipótesis y en algún momento estrategias, ¿no? Y el ámbito de formación continuada, ¿no? El cual estructura, crea y manda a prueba. Esto es todo un ciclo, ¿no? Los canales de comunicación entre los diferentes ámbitos reconocen algunas pautas y principios de algo que se llama estudio de clase. Es el elemento que hace que se comuniquen el que comunica y el que lleva lo que se comunica siempre desde el colectivo de profesores. Entre los avances y resultados, pues, quiero compartir con ustedes aspectos como el siguiente. Hemos logrado estructurar una, le hemos llamado esta gestión de procesos. Esto tiene una idea de capas desde los front work, donde la capa más visible, que es importante en todo este proceso, esa estructura de formación continua de profesores, debe reconocer por lo menos estos tres aspectos, esas tres categorías. Uno tiene que ver con la infraestructura de soporte y desarrollo. En particular, reconoce el establecimiento educativo desde las categorías que tenemos allí visibles, las tecnologías de información, comunicación y gestión y un repositorio documental. Digamos que es el más visible. Vendría en un segundo nivel, una segunda capa, la estrategia de formación continuada, la cual reconoce por lo menos tres aspectos. El sentido de la formación de profesores, la organización curricular para la formación de profesores y la identidad didáctica del profesor en la formación. Y finalmente está la comunidad de práctica de profesores, un elemento que quizás será la capa más invisible, digo yo, y que la idea es poder constituirla y estaría caracterizada por su desarrollo, su estructura y su existencia. Bueno, a la fecha y en las fases que hemos podido adelantar, hemos constituido grupos de reflexión. Inicialmente iniciamos con dos colegios de la Secretaría de Educación de Bogotá. Un colegio se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar. Y el otro en la localidad de Fontibón. Allí tenemos un grupo de, digamos, de profesores con los que hemos llevado diferentes espacios de reflexión. Pero a este grupo se han unido profesores de otras instituciones. Ahorita puedo decir que estamos participando más o menos 40 profesores en los que ya hemos empezado a establecer una serie de redes, de contactos, de intercambio de ideas, ¿cierto? Justamente, y bueno, utilizando en el ejercicio de la investigación, aquí esto emerge desde el software en vivo. Fruto del proceso de investigación he podido identificar desde las voces de algunos profesores de preescolar y básica primaria, que es, digamos, mi foco, algunas problemáticas en relación con el proceso de enseñanza de las matemáticas. Bueno, como lo observamos aquí en la gráfica, digamos que en el anillo del centro se reconocen necesidades de varios tipos, de varios tipos. en particular de poder, por ejemplo, contar con estrategias que les ayuden a enriquecer el proceso de enseñanza de las matemáticas. En el anillo más externo, ¿cierto? No, en el siguiente anillo, el de color negro, se hace evidente aspectos como la diversidad, la experiencia, fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje, el propio estudiante, y en los anillos más, ahora sí, más externos, los que están como de color gris, vemos que se evidencian aspectos como la emocionalidad, aspectos que han sido tratados por los ponentes anteriormente, una preocupación por la homogenización de los procesos educativos, o sea, esa preocupación tiene que decir no podemos homogenizar, ¿no? La necesidad de reinventarse, de interactuar con el otro, de propiciar en el aula el desarrollo de habilidades e ideas matemáticas que contribuyan a los procesos naturales de desarrollo que siguen los niños en su aprendizaje y crecimiento. Como lo digo, parte de estos resultados y por eso la invitación de mis dos colegas a este espacio, entonces dejo con ustedes a la profesora Alejandra Motoyo. Adelante, profesor. Gracias, Alex. Bueno, este año la pandemia nos trajo un gran reto también, que fue pensarnos cómo preparar ambientes creativos y dinámicos, sino también cómo que los padres interactuaran con los niños, ya que en este momento son los acompañantes directos de estos procesos. Además de reconocer la necesidad de que cada niño es único y sus procesos son particulares y desde esta mirada generar actividades donde todos los actores, padres, estudiantes, nosotros los maestros, tengamos una participación activa y permanente en donde el conocimiento se construya a partir de experiencias matemáticas. es así como una cocina se convirtió en un escenario que permitió trabajar múltiples conceptos, acercándose a lo cotidiano, compartiendo, divirtiéndose y aprendiendo. En la medida en que los niños se gocen estos espacios de aprendizaje va a ser mucho más fácil que hagan también intervenciones tranquilas, tanto de preguntas e inquietudes que tengan como de aportes que quieran realizar al grupo en general. Como docente en ejercicio tengo un gran reto y es de mejorar día a día mi práctica pedagógica y desde allí repensarme ambientes de aprendizaje lúdicos, dinámicos, placenteros y respetuosos principalmente del ser humano. Es por esto que para mí es muy enriquecedor participar en estas comunidades de aprendizaje con pares en donde los que lo hacemos lo hacemos motivados por realizar una co-construcción del conocimiento partiendo de experiencias propias, de discusiones respetuosas frente a posturas personales y teóricas además de hacer revisiones de situaciones de clases reales que nos permiten hacer aportes responsables y críticas basados en procesos de la enseñanza. Es aquí en estas comunidades de maestros donde se empieza a afinar el oído y la observación para reconocer los intereses las necesidades y las trayectorias de aprendizaje de cada uno de nuestros niños. Circunstancia que se encuentra en esta situación algunos niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad es importante tenerlos en cuenta dentro de estos procesos de aprendizaje. Es por eso que investigar sobre los ambientes de aprendizaje accesibles y afectivos nos recuerda que las aulas no son solamente espacios para aprender sino que debemos repensarlos como espacios donde confluyen seres humanos que requieren socializar siendo el componente afectivo un elemento supremamente importante y mucho más desde los espacios virtuales que debemos abordar en este momento. Gracias. Gracias Aleja. Bueno, aquí la profesora Diana y pues como lo decía la profesora Alejandra esta importancia de la accesibilidad con la incorporación de la afectividad. Adelante, profe Diana. Bueno, entonces como lo decía Aleja y Alex y como hemos venido escuchando a lo largo de la tarde la afectividad se convierte como en un eje fundamental de esas prácticas y más ahora en estos momentos de pandemia entendiendo la afectividad como ese acercamiento al otro esa interacción con el otro que me permite establecer motivaciones intereses revisar los estados de ánimo las emociones y los sentimientos que así como hay unos que emergen de nuestro interior otros se dan por el contexto inmediato en cómo nos enfrentamos a esa realidad. Como lo decía Alejita en los procesos que hemos venido llevando a cabo en estas reflexiones el encontrarnos con los padres nos permite entender cada fenómeno que ocurre en diferentes espacios entonces en el caso mío en particular he logrado estos encuentros sincrónicos con mis estudiantes que es una manera diferente de actuar en este momento de la pandemia entonces que ellos se puedan encontrar diariamente que se puedan escuchar que se puedan ver que puedan preguntarse en ese momento en vivo es una manera de acercarnos a esto que nos está costando un poco entender cómo ocurre este tema de la emoción y la motivación en los niños y no solo en los niños sino en los maestros y en las familias porque aquí convergen todos los actores ya la escuela trascendió y estamos en un momento en que cada persona que participe de estos encuentros bien sea acompañar la tarea o en el encuentro sincrónico hace parte del fenómeno que ahora es la escuela aquí en la foto que ven estábamos trabajando respecto a los temas matemáticos como tal que es un enfoque en el que estamos haciendo los análisis pero no por ello solo es revisar el tema de lo matemático y entendiendo aquí lo matemático a veces como estos conceptos que son complejos de entender y cómo hacemos ahora que estamos desde la virtualidad llevarlos a la realidad entonces en la imagen pueden ver es una clase donde estábamos preparando unos batidos entendiendo el tema de la cantidad de cómo medir todo el sistema métrico pero también entendiendo los procesos que subyacen a estos conceptos como tal entonces hablar de la subitización del orden del contedo de la comparación de la estimación que si bien son procesos dentro de lo matemático cuando logramos integrarlos a la realidad se convierten en esa exploración de lo que nos rodea y es poder ver en estos espacios lúdicos afectivos accesibles y hablando desde la afectividad cómo me gozo la interacción con el otro cómo entiendo al otro en cada una de sus dimensiones no solo es llegar al aula a llevar un conocimiento o alguna experiencia desde lo académico a veces la escuela tiende a generar cómo es esas brechas una cosa es lo que siento otra cosa es lo que debo aprender pero en estos momentos que estamos todos en una situación de contingencia en una situación adversa pues nos lleva a entender la lógica de la escuela de manera distinta entonces estos espacios nos han permitido entender no solo a la luz de lo que vamos a hacer a las aulas como docentes sino cómo logramos interactuar ese aprendizaje con el fenómeno que es la realidad y entenderla desde lo que podemos dar cómo podemos acompañar y cómo podemos entender la integralidad del sujeto en cada espacio muchas gracias bueno gracias a ti bueno ya para cerrar alcances y limitaciones bueno como ya algunos han nombrado voy a iniciar por esas limitaciones digamos que en el ejercicio de investigación y uno pues teníamos presupuestado en el desarrollo de cada una de las fases escenarios naturales vistos como eso de establecimiento educativo el aula en físico pero pues bueno la contingencia que vivimos en este instante nos hace dar un giro y esa posibilidad y más que verlo como esa limitación fue como ver esa posibilidad de aprendizaje ¿no? de retomar pues otros escenarios otros espacios en los cuales podríamos interactuar dentro de los alcances que tenemos bueno uno bueno en primer lugar tendría que ver con pues incidir en la transformación de los procesos reflexivos de los profesores ¿no? de los profesores participantes en esta estrategia de formación sobre sus prácticas de enseñanza en relación a las matemáticas en contextos de diversidad si bien aquí estamos compartiendo como lo decía la profesora Diana una clase sincrónica reconocemos como lo nombraba soy docente o acompaño en la localidad de Ciudad Bolívar allí tenemos también muchas dificultades de conectividad quizás solamente a través del WhatsApp pero pues aquí en este espacio quisimos compartir esta experiencia contar con un sistema de exploración de relaciones entre los procesos de reflexión de los profesores y las prácticas de enseñanza y sus procesos reflexivos ¿cierto? y finalmente ese será uno de los alcances contar con el diseño de una estrategia de formación continua de profesores que desde sus procesos reflexivos le permita quizás reconstruir las prácticas de enseñanza de las matemáticas en contextos de diversidad muchas gracias bueno muchísimas gracias a los ponentes integrantes de este espacio convivencia conflictos y ambientes de aprendizaje como ya lo escuchó la audiencia iniciamos reflexionando sobre los procesos de migración venezolana en Colombia y como ellos evidencian una dinámica multidimensional que contempla diversas problematizaciones que se hacen visibles en las historias de vida en los relatos y los tejidos sociales en los que se configuran estos fenómenos Eliana Gizet buscando mostrar un ángulo distinto de una problemática que ciertamente como ella lo mencionó es visible aunque no se reconozca muestra la relevancia de este tema en un micro contexto que es el municipio de Mosquera pero que por supuesto afecta el macro contexto nacional por su parte Sebastián Flauter Fonseca se refirió a un tema siempre recurrente y siempre importante en el contexto educativo el tema de la comunicación la importancia de la comunicación el acto pedagógico es un acto comunicativo y pues ciertamente debe ser esa una preocupación de todo docente en formación es decir como desde el ángulo en el que yo me ubico puedo efectivamente establecer relaciones comunicativas asertivas con los estudiantes por su parte Juan José González desde la Guajira nos compartió su experiencia en relación con la escuela como escenario propicio para fortalecer el proceso comunicativo procesos comunicativos identitarios ya entró haciendo un saludo en Huayunaki para compartir con la audiencia el cual tradujo luego Diana Carolina y Gloria Estefan y por su parte abordaron el tema siempre controversial de las emociones hay varias preguntas en relación con el asunto entre la audiencia ahora vamos a pasar a las preguntas porque la idea es que pues nuestros investigadores al escuchar las preguntas que han venido formulando los asistentes en el chat pues puedan redondear sus presentaciones y aclarar pues los aspectos que se tocan allí incluso hay comentarios en el chat también que retomé ya ellas abordaron el tema de las emociones como les decía situadas en una experiencia en entorno rural el municipio de Tibacul y finalmente pues la ponencia que tenemos que acabamos de escuchar que acaba de concluir una ponencia en la que se combinan elementos claves y en la que hay participación de tres personas que están viviendo las experiencias acerca de las cuales se refirieron ambientes de aprendizaje accesibles y afectivos pensados desde una educación básica con equidad claramente los escenarios en los que estamos discurriendo le introducen a los procesos educativos y en general a los procesos comunicativos de las personas hoy un montón de variables que es importante tener en cuenta y que es importante investigar yo hice síntesis de las preguntas que están contenidas allí en el chat no obstante si alguna persona luego de estas preguntas quiere hacer alguna otra pues tenemos el espacio y tenemos el tiempo para ello fui anotando las preguntas identificando a quién van dirigidas específicamente no obstante cualquiera de los investigadores que ha compartido mesa con nosotros puede aportar su punto de vista también estas preguntas estas tres preguntas iniciales están dirigidas específicamente a Sebastián la primera qué tipos de escucha existen y cómo implementarlas en el ámbito educativo la segunda podría diferenciarse la emoción de la afectividad y la tercera cómo pensar el tema afectivo en relación no sólo de los estudiantes sino de los docentes cómo pensar el tema afectivo en el plano tanto de los estudiantes como de los docentes Sebastián entonces tienes la palabra de todas maneras están las preguntas allí proyectadas para que los investigadores las tengan como punto de referencia y puedan responderlas de una manera más cómoda igual insisto si alguno de los participantes en la mesa quiere agregar algún aspecto importante sobre el tema de la pregunta pues bien puede ¿vale? Sebastián tienes la palabra de acuerdo muchas gracias bueno para esta primera pregunta respecto al tipo a los tipos de escucha María Castaño nos plantea alrededor de cinco en un primer momento es esa escucha tensional donde se fundamenta justamente este eje educativo y nos centramos más que nada en este también está el de la escucha analítica que busca cómo confrontar desde por ejemplo la letra de un libro no podemos analizar esto que estamos escuchando pero vamos por de lado la escucha crítica busca darle posición a lo que estás escuchando de una perspectiva debe ser asegurando o bueno tenga congruencia con lo que se está planteando o que tenga una discrepancia justamente está también la escucha apreciativa que es la más simple por decirlo de algún modo esa que nos permite acercarnos a sonidos de distintos en distintos contextos y lugares por último está la marginal escucha marginal esta se basa dentro del componente es como nivel más elevado donde podemos no solamente vamos a escribir y estar escuchando música sino que también podemos identificar unos ritmos específicos y hablar en base en ellos puede ser este otro ejemplo entonces acá el conflicto dentro del ámbito educativo es que justamente se están dejando de lado varios de estos tipos de escucha entonces tenemos que construir la forma en la que estamos oficiando los espacios de escucha y por ende potenciar esos espacios entonces el ámbito educativo lo que tiene que hacer es generar necesidades de escucha analítica crítica marginal en donde ellos los estudiantes y niños y niñas puedan quedarse en cualquier lugar tener una atención específica de lo que quieren escuchar que no es necesariamente que ellos nos quieran escuchar o que nos deban escuchar a nosotros que así es no la idea es que ellos tengan la capacidad de decidir qué es lo que están escuchando y aprende también un análisis una crítica y bueno entre otras ya para la segunda yo creería que sí puede diferenciarse entre la emoción y la afectividad identifico la emoción como ese componente desde el cerebro podemos tomar cuenta de lo que estamos sintiendo y el estímulo que se está generando en el contexto una excepción desde el cerebro una reflexión también podría decirse para poder actuar recordemos que la emoción eterna justamente la acción entonces muchas veces estamos tan inundados de emoción no sabemos de qué forma estamos actuando el contrario la afectividad creería que está contenida dentro de la emoción pero no es tan amplia no está llegando allá la afectividad debe estar dentro de lo que representa relacionarse con el otro con lo otro con nosotros mismos entonces es más el tipo de relación que tenemos desde la afectividad la emoción es más desde lo que podemos consolidar desde nuestras percepciones para actuar y ya para la última en esta última pregunta con respecto a los docentes a mí me parece muy importante esta pregunta en efecto la estoy trabajando desde algunos puntos la intención de esta investigación es también tener un acercamiento a la construcción de estas emociones y estas afectividades desde todos los participantes tanto niños y niñas como los adultos los adultos en este caso pueden ser los docentes pero también los padres de familia recordemos que en definitiva uno como adulto una vez que empieza a crecer más deja de lado uno constantemente va a estar aprendiendo entonces un tema tan específico y tan delegado que han dejado la emoción entonces ahora calculemos como un docente siendo una persona que tiene fuerte rechazo a lo que le quieren enseñar que a veces nos cuesta ahora pensemos como podemos desarrollar las habilidades desde las emociones o desde la inteligencia emocional desde el ámbito educativo un poco mucho más complicado sin embargo pues yo entiendo y encuentro acá que necesitamos tener una formación específica dentro de lo que representa la afectividad y la emoción en nuestras labores como docentes creo que tenemos que tener en cuenta que enseñar o ser un pedagogo como tal un acto de amor entonces ¿por qué delegamos esta sensibilidad hacia las otras personas hacia los niños por ejemplo? creo que dejemos ahí y en un momento voy a discutir un poco más gracias bien gracias a ti Sebastián si alguno de los integrantes de la mesa quisiera hacer algún complemento en relación con estas tres preguntas tiene la palabra de lo contrario pasamos a las siguientes bueno para Juan José había específicamente una pregunta y había un comentario también a propósito de su presentación voy a leer el comentario en primera instancia y luego pasamos a la pregunta para que Juan José responda la diversidad geográfica cultural poblacional lingüística de América Latina y el Caribe es un recurso para el desarrollo de una experiencia formativa de todo educador es una cita de León 2014 como aporte a las reflexiones que hacía Juan José en su intervención y la pregunta dirigida a él es ¿qué interpretación se hace de escuela en el contexto de la ponencia presentada por usted? Muchas gracias por la pregunta y por el comentario ¿cuánta razón hay en las palabras del señor León? Bueno con relación a la pregunta ¿qué interpretación se hace de escuela? Bueno mencionaba que el papel natural de la escuela es servir como escenario de interacción social donde se desarrollan o se llevan a cabo procesos de enseñanza y de aprendizaje no obstante en un contexto de diversidad cultural como lo es el Estado social de derecho colombiano un Estado donde hay variedad cultural plurietnia multiculturalidad la escuela podría desempeñar otros roles desempeñar otros papeles ¿sí? en el contexto de mi de mi trabajo de investigación yo la pretendo proponer como un escenario que propicie el fortalecimiento de procesos comunitarios e identitarios en ese contexto la interpretación que hago de la escuela primero que todo la pienso de manera diferente la interpreto o la pienso más allá de un espacio de interacción social donde se ejecuta procesos de enseñanza y aprendizaje lógicamente basándome en una teoría pedagógica en una concepción pedagógica de escuela que es la del señor Perkins nos plantea la concepción de escuela inteligente entonces interpreto la escuela como una institución inteligente que está informada sobre lo que son los procesos de aprendizaje sobre lo que son los procesos de enseñanza está informada sobre la clase de estudiantes que tiene lo que en ella se encuentra es una escuela que es dinámica que no se está en un solo lugar sino que desarrolla todo lo lo concerniente esa información a través del proceso participativo y que es una escuela reflexiva que reflexiona acerca las necesidades de aprendizaje que tiene en su población que es diversa ¿sí? entonces este planteamiento esta interpretación de una escuela inteligente es la que más se adecua a implementar la necesidad de la interculturalidad en la escuela esa interculturalidad que nos la plantea Walsh como un principio y como un ejercicio ¿sí? como principio supone las relaciones de intercambio y comunicación igualitaria y como ejercicio apunta al fortalecimiento de la democracia una vez que valore todas las significaciones y los significados de las realidades que tiene que tiene el otro entonces pensando la escuela así interpretándola de esta manera las iniciativas pedagógicas como lo pretende mi proyecto utilizar el turismo educativo intercultural en las comunidades de esos grupos culturales que tienen una gran riqueza un patrimonio cultural muy significativo que nos pueden ayudar del amigo del compañero muchas gracias muchas gracias Juan José pasamos entonces a las siguientes preguntas que fueron formuladas durante la intervención de Diana Carolina y Gloria la primera plantea ¿qué relación tiene la emoción y la afectividad con las actitudes o comportamientos de los estudiantes y docentes que en última se convierten en una evidencia? ¿desde qué perspectiva se toma la compasión? ¿cómo lograr acercar a los estudiantes a entender qué sienten con qué emoción se identifican y más aún en estos momentos en donde tal vez ni los unos ni los adultos perdón identificamos qué estamos sintiendo entiendo el servir de ejemplo pero frente al tema de expresarlas estando en comunidad ¿cómo lograrlo? hay un comentario también a propósito de la intervención de ustedes lo leo a continuación y luego nos centramos en la respuesta a las preguntas dice el comentario en el tema de las emociones y la educación afectiva es importante no solo generar espacios específicos para hablar de y entender las emociones debe convertirse en un ejercicio constante desde todas las áreas del saber entendiendo la integralidad de cada sujeto que converge en la práctica pedagógica y más ahora en lo virtual que contamos también con las familias integrando el proceso entonces tienen ustedes la palabra para la respuesta a las preguntas bueno buenas tardes en la primera respuesta en la primera pregunta una relación importante de la emoción y la afectividad es que primero se tiene que entender la emoción como algo que emana de nosotros frente a diferentes realidades no es algo que nosotros vayamos generando sino es la emoción es algo que frota de nosotros mismos que es un reflejo que evidenciamos desde diferentes factores y como nos afecta mientras que la afectividad es algo que vamos produciendo mediante se van generando diferentes acciones o relaciones con una persona en un entorno social entonces cuando hablamos de la emoción y la afectividad como actitudes o sea con las actitudes y comportamientos de los estudiantes o docentes tenemos que entender que en primera lo que se buscó es generar no que se tuvieran emociones entre los estudiantes y los docentes sino que se generara una afectividad que los docentes y estudiantes pudieran tener una relación mucho más igualitaria que permitiera al estudiante poder expresar sus emociones frente al docente y de esta manera poder generar un mejor diálogo para así pues tener una mejor convivencia en últimas lo que tenemos que entender es que muchas veces el docente no evidencia las diferentes factores que puede estar pasando un estudiante emocionalmente como depresiones factores externos problemas en el hogar y todos esos factores pueden llegar a que el estudiante no solo refleje mal comportamiento en el colegio sino que refleje malas notas o a problemas mucho más grandes de convivencia entonces en primera instancia es lograr que esta efectividad se entre docentes y estudiantes para que el docente pueda evidenciar los cambios de comportamiento que tiene el estudiante a medida que realiza diferentes actividades o a medida que pasa el tiempo y de esta manera el docente pueda permear lo que es el comportamiento del estudiante y como este se expresa frente a sus otros compañeros muchas veces al no poder manejar al estudiante no poder expresar o manejar sus propias emociones o no entenderlas como tal tiende a exteriorizarla de manera incorrecta frente a otras personas entonces más que todo lo que digamos que nos enfocamos nosotros fue en que esa efectividad se diera para que el docente pudiera ser como el intermediador entre las emociones del estudiante con su entorno como las evidenciaba o las expresaba en su entorno para generar mayor sana convivencia entre los estudiantes ya la segunda pregunta ¿desde qué perspectiva se toma la compasión? nosotros tomamos la compasión desde una doctora que se llama Rosa Bouchers que ella nos define la pedagogía de la compasión como voy a leer textualmente redescubrir al otro que llora como yo al que le duele como a mí que se alegra como yo que se ve poseído por el miedo como yo esto entendiendo la compasión como la capacidad de ver al otro y entender al otro como un ser que piensa siente y actúa como yo entonces de esta manera no sólo entender que el otro siente sino que el otro al sentir y expresar de una manera puede afectarme o no a mí entonces ¿de qué manera yo soy compasiva o entiendo o asimilo lo que el otro siente y de qué manera el otro lo expresa? eso fue uno de los factores fundamentales en la investigación ya que pues siempre tenemos este conflicto con la compasión normalmente tendemos a decir que entendemos al otro o vemos al otro pero no somos capaces de ponernos en el lugar del otro de ser compasivos con el otro de ser parte del otro entonces decimos sí entendemos que a tal estudiante sí nos llegó sin comer entonces hay pobrecito y ya no es entender que el otro llegó ya va sin comer y por ende no puede poner la misma atención no va a estar igual dependiente de clases porque tiene hambre está le da sueño le da diferentes emociones durante el día y las va a expresar de diferentes maneras porque todos actuamos de cierta manera ante ciertas situaciones del momento entonces no es solo como decir ay sí entiendo que el otro X persona tiene hambre sino ser compasivos y entender que el otro al tener hambre siente ciertas cosas y cómo sería yo si tuviera esa hambre cómo actuaría yo y de qué manera yo puedo ayudar al otro entonces desde esa perspectiva nosotros tomamos lo que es la compasión ya para la tercera pregunta la responde mi compañera bueno para contestar entonces quiero enfocar en algo muy importante que lo mencioné cuando estábamos presentando lo que hicimos el trabajo de investigación y es que es importante entender que las emociones influyen en el aprendizaje es por esto que desde el aula hay que trabajar las emociones porque si no hay emoción no hay aprendizaje ¿sí? eso lo decía precisamente mi compañera en este momento ahorita que habló entonces ¿quién es el que debe emocionarse primero? el que debe emocionarse primero es el docente porque si el docente no expresa las emociones porque si no puede enseñar lo que o sea así si él no expresa y no sabe como cuáles son las emociones no tiene las herramientas para enseñar entonces lo que debemos hacer es dar importancia más al ser que al saber o sea nosotras tenemos ese enfoque el hecho de decir primero siento y después va el saber que vamos a impartir ya después de que el docente interioriza de que el docente entiende que el docente posiciona sus emociones y que además da ejemplo de ellas nosotros como docentes debemos entonces crear herramientas para lo que se está para lo que se está presentando dentro del aula porque no es lo mismo el aula que nosotros trabajamos en la vereda de de Kumaka en el colegio de Tibacuy en el grado sexto que en el grado once ni siquiera de esa manera se puede ver igual porque se están trabajando emociones diferentes porque hay diferentes porque hay materias diferentes en las que se están desarrollando ellos entonces este punto es fundamental porque tenemos que entender que son etapas diferentes o sea un estudiante identifica sus emociones diferentes en un grado sexto a en un grado once y pues obviamente las expresa de manera diferente porque son conscientes de ellas de manera contraria exactamente lo que dice nosotros como adultos a veces no sabemos ni entendemos nuestras propias emociones entonces un aspecto fundamental para poder dar herramientas al estudiante es saber nosotros qué sentimos y cómo lo sentimos ya mediante esto lo que se empieza a hacer es como un proceso porque todo va en ese sentido nosotros tardamos cinco meses para que los estudiantes empezaran a reconocer un poco que son sus emociones y eso que es un proceso continuo que tiene que ir siete, ocho, nueve meses años con el estudiante para que él vaya pudiendo identificar poco a poco poblatinamente mediante diferentes talleres que vayan haciendo que él diariamente tenga que entender sus emociones cómo expresarlas es decir hoy le podemos realizar un taller de cómo te sientes hoy llenando cuadritos es un ejemplo que realizamos con los estudiantes entonces hay veinte hay veinte emociones ¿cuáles de ellas crees que sentiste hoy? así diariamente el estudiante a medida de diferentes talleres va evidenciando que diferentes emociones manejan el día normalmente manejamos unas diez, quince emociones en el día paulatinamente entonces la idea es que el estudiante las vaya visualizando con el tiempo o sea nosotros no somos conscientes de que sentimos más de cinco emociones a veces somos conscientes de que sentimos dos entonces son herramientas paulatinas que van haciendo que el estudiante vaya reconociendo vaya interiorizando y a medida de eso pueda ir expresando e identificando es un proceso continuo y que tiene que irse realizando siempre para que el estudiante vaya volviéndolo parte de sí precisamente el trabajo de las emociones pues es un trabajo diario no podemos dejarlo solamente en el aula porque las emociones no solo se trabajan en un momento concreto sino para que se integren entonces con la forma de sí como la manera en que se integre con la forma de vivir además pues el llevar además llevar un producto digamos el trabajo que nosotros hicimos la cartilla el diccionario y demás nos ayuda a que ellos los estudiantes al llevar esto a casa pues se haga una reflexión también dentro de su dentro de además de que esté dentro del aula dentro de sus casas que es algo muy importante porque lo mencionamos en algún momento nosotros trabajamos también con los padres y con los docentes entonces no es algo y precisamente ahí va lo del comentario no es algo que sea que sea solamente para una actividad como hago ahí una una salvedad sí en el hecho de que digamos nuestros estudiantes al principio pensábamos que nosotras íbamos solamente a hacer una actividad y ya entonces éramos la salida de la clase de matemáticas de la clase de física de agropecuaria pero no cuando ellos empezaron a identificar el hecho de que nosotras íbamos era para enseñarles algo que ellos tenían que ellos sabían que decían estoy furiosa con mi compañera pero no sé cómo expresárselo no sé cómo hablar con ella no sé cómo sentirme al respecto con esto o expresar lo que estoy sintiendo entonces fue variando y digamos cuando llegamos al momento de trabajar con ellos de manera virtual por medio de whatsapp pues se fue identificando que en los chats si un estudiante estaba de malgineo con otro o estaba molesto porque no hizo un trabajo de equis o porque respondió mal o fue grosero buscaban las maneras de solucionarlo y no solamente estar enojados y ya expresaban sus emociones y es algo muy importante entonces se debe enseñar a los alumnos a colocar las emociones y también enseñar al docente a cómo hacerlo porque de otra manera no se puede integrar y no va a funcionar y eso es todo gracias bueno muchas gracias por sus respuestas tenemos a continuación un par de una pregunta y una anotación un comentario ¿hay necesidad de una educación disruptiva para lograr ambientes de aprendizaje accesibles? una pregunta para el equipo conformado por Luis Alexander Marta Alejandra y Diana Patricia con una anotación acerca de las emociones la emoción en una reacción ante lo que vivimos es una reacción ante lo que vivimos en el mundo es la relación que establecemos con los otros dice el comentario entonces tienen la palabra Luis Alexander Marta y Diana bueno muchas gracias bueno pero yo quisiera bueno a propósito de este espacio y de diálogo y he escuchado a los compañeros y de estas últimas intervenciones y la importancia del reconocimiento de las emociones no solamente en los estudiantes sino los profesores bueno en el ámbito educativo nosotros también estamos haciendo aquí una apuesta para complementar un poco este este aspecto porque como lo decía se me escapa el nombre del segundo conferencista decía un poco ojo porque la emoción es esa reacción ¿cierto? esa reacción inmediata que tenemos pero el sentimiento es lo que se produce fruto de esa emoción nosotros le estamos y por eso estamos reconociendo la afectividad como desde lo que compartimos como constituida esas tres subdimensiones ¿no? el ánimo las emociones y los sentimientos como ellos en articulación pues nos dan cuenta de esta esta afectividad y que debe estar como lo afirmaba en la anterior intervención debe estar presente en el ámbito educativo o sea ellas lo decían así como que bueno la profesora de inglés que dicta la clase de ética y entonces hablar de ética y de inglés bueno pero creo que dentro del diálogo que se ha venido dando es ¿cómo reconocemos que esta idea de incorporar la afectividad por lo menos como lo he lo he nombrado teniendo en cuenta esos tres elementos va a ser fundamental en el proceso educativo reconocer y que lo afectivo no es de la clase de ética lo afectivo no es de la clase de inglés lo afectivo es de todo el sistema educativo y que implica a todos o a los diferentes estamentos a la comunidad educativa en general ¿no? cuando me refiero a la comunidad educativa padres, estudiantes directivos profesores a la comunidad en general bueno con ello me permito digamos que reflexionar un poco alrededor de la pregunta que nos hace Juan José y claro si yo entiendo la disrupción como esa ruptura ¿cierto? o interrupción brusca y entonces hablar de una educación disruptiva pensada esa educación como que con la que aquella que rompe lo establecido diría listo podría decirse que si hay una necesidad de romper con algunos elementos que se han establecido no sé si bruscamente pues en particular estamos haciendo y alrededor de la investigación que estoy adelantando hago énfasis en unos procesos reflexivos y esos procesos reflexivos implican por lo menos tres aspectos reconocer y entonces justamente cuando yo reconozco ¿cierto? reconozco todo esto que hemos compartido en la tarde de hoy pues me lleva a un repensar qué hacer desde mi rol que esté desempeñando ya sea profesor estudiante padre bueno etcétera y reconstruir ¿cierto? y ahí es donde quizás me uno un poco a el complemento de la pregunta y es si yo logro de alguna u otra manera reconozco repienso y reconstruyo quizás en ese reconstruir se tenga en cuenta lo que hemos nombrado en la tarde de hoy ¿no? toda esta idea de efectividad en nuestro caso hemos traído el concepto digamos de accesibilidad hoy más que nunca lo hemos traído también no solamente la accesibilidad en estos términos ¿no? de que tengo un dispositivo tecnológico que me permite acceder a diferentes recursos sino como accedo al conocimiento y ahí quiero dejar como para darle el paso creo que la profesora Diana quiere complementar quiero reconocer que esos ambientes de aprendizaje los hemos categorizado desde diferentes autores como ese espacio vivo dinámico y cambiante ¿cierto? en el que estamos participando ojo con esto estamos no es los estudiantes allá en ese escenario de aprendizaje no son el profesor estamos participando activa y permanentemente hoy como lo decía la profesora Diana los padres hacen parte de este proceso siempre hemos llamado a la familia a la escuela pero hoy por esta contingencia quizás ingresamos o bueno todos estamos ingresando a nuestras casas digo en este por ejemplo en este espacio desde mi espacio familiar estoy compartiendo estas experiencias o sea hoy diría como lo escuché en otro espacio de reflexión ese triángulo didáctico que uno habla de estudiante saber y profesor en el caso del estudiante no sé si ampliaríamos a la familia pero el estudiante está como lo hemos siempre reconocido permeado por la familia profe Diana no sé lo que se descomplementar gracias no frente frente a la pregunta que si era necesaria una educación disruptiva entonces más que sea necesario un evento desafortunado en el proceso educativo es que la educación debe garantizar estos espacios accesibles y afectivos es casi que un derecho legítimo de nuestros estudiantes contar con estos espacios como bien lo decía Alex ahorita por la contingencia nos hemos visto abocados a cambiar las prácticas pedagógicas en un abrir y cerrar de ojos pero cuando estamos en nuestras aulas también es necesario pensarnos en esta accesibilidad y afectividad como lo decía bien ahorita Alex cómo es que aprende el niño en qué condiciones llega al aula lo que manifestaban en la segunda y en la cuarta exposición como docente entiende esa realidad porque a veces nos abocamos a que necesitamos garantizar ciertos procesos necesitamos cumplir con ciertas metas o dentro del espacio educativo nos da con un lineamiento pero dejamos de ver las necesidades que convergen en un ser entonces era en ese sentido el hecho de entender la integralidad del sujeto nos va a permitir de verdad darle esa accesibilidad y afectividad en los procesos educativos entender que si yo soy profe de matemáticas o que si soy profe de sociales o si soy profe de lenguaje por encima de eso soy profe y estoy atendiendo estoy acompañando el proceso de unos niños o de unos jóvenes en formación y en formaciones para una sociedad que los espera una realidad independientemente de la asignatura o el área que estén aprendiendo sino que necesitamos darles esas herramientas para la vida más que desde desde lo conceptual desde lo académico es formarlos para lo que les enfrenta la vida y creo que este año ha sido el mayor aprendizaje ninguno estaba preparado para esto que nos pasó de una semana a otra y vemos cómo tenemos las herramientas para y la resiliencia para lograrlo pero esa es la misión de la escuela y qué bellos estos espacios donde podemos interactuar con otros a mí me parece bellísimo escuchar a las primeras ponencias que cuando uno está en el pregrado uno se sueña con transformar la realidad ¿sí? y cuando ya está como tal ejerciendo pues se choca uno con la realidad pero no deja de soñar no deja de soñar y sigue haciendo desde su labor lo mejor para contribuir a cada espacio entonces sí celebro mucho el espacio de encuentro de entendernos el papel fundamental que tenemos como docentes para seguir acompañando esta realidad que seguramente nos va a abocar a muchas más contingencias pero que no necesariamente sean en ellas que nos repensemos diferente nuestro rol en lo pedagógico y en la vida de esos seres que acompañamos entonces pues muchas gracias por el espacio y muchas gracias a ustedes por la participación yo tengo una pregunta para Eliana Yisset en relación con su investigación sobre migrantes y tiene que ver justamente con que esa investigación centrada en ese fenómeno y en esos sujetos en particular cuáles han sido las repercusiones que han tenido en los nacionales colombianos un asunto que seguramente es mucho más perceptible y mucho más notorio en un espacio como Mosquera que en un espacio de mayores dimensiones como Bogotá ¿qué responderías a esa pregunta? Yuri la pregunta está bastante extensa pero lo que le entendí es que ¿qué repercusiones hay frente a los colombianos? Sí ¿qué efecto? a la migración venezolana ¿sí? pues fíjese Yuri y al público en general que haciendo mi estudio investigativo perdón enciendo la cámara acá mucho más aquí quiero comentarle que uno de los libros que más me sirvió para la investigación dentro de la maestría en comunicación y educación fue un libro de el observatorio de migraciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y me sorprendía muchísimo porque las investigaciones sobre todo en doctorado que se presentaban allí hablaban que los colombianos tenían una imagen no muy positiva de los migrantes venezolanos y eso por eso les colocaban bastantes apelativos ¿no? yo lo decía dentro del estudio que planteé y es que les decían un poco como perezosos como es que no quiero utilizar esta expresión tan tan vulgar diría yo pero como como cuando tienden a a sangrar un país digámoslo para que se lleven como el dinero pues y yo lo entiendo desde otra perspectiva y son sus derechos vulnerables ¿cierto? la imagen que usted me está preguntando no es que sea muy positiva yo lo veo desde otra perspectiva es cómo están siendo vulnerables porque mientras que y lo digo dentro de mi estudio lo veo así y cuando hablo con cuando charlo con ellos una persona que normalmente le pagan el día a día 35 mil pesos a ellos le estaban 20 mil pesos ¿sí? entonces justamente por ser migrantes venezolanos entonces no sé si le pueda contestar su pregunta a través de ese ejemplo claro es que es bien interesante digamos mirar el fenómeno también contextualizarlo en perspectiva de bueno cuáles son las repercusiones que tiene toda esta todo este recabo que yo estoy haciendo y toda esta difusión que estoy haciendo a través de los medios de qué manera puedo efectivamente situarme entonces pues no muchas gracias por la respuesta también hay una última pregunta que escribieron recién en el chat es primero el pensamiento que genera una emoción o la emoción en sí misma alguien de el panel de expertos que la quiera responder bueno yo colocaba que en el chat que las emociones no las pensamos sino que las sentimos entonces decir que primero sería el pensamiento y luego la emoción no normalmente lo que hacemos es sentir lo que deberíamos hacer con lo que hemos como interactuado el día de hoy es poder darnos la tarea de entender cada una de las emociones y cómo las transitamos como sujetos porque hay que entender que nuestras reacciones están inmersas en un contexto social entonces allí radicaría el poder entender qué siento cómo lo siento y cómo lo pongo en el contexto para entender qué es lo que motiva esa emoción esa reacción cómo logro situarme dentro de esa realidad donde estoy con otros y lo que yo sienta de alguna u otra manera está permeando el medio en el que estoy entonces ese sería el ejercicio desde lo educativo poder que esta educación emocional sea transversal a todo el proceso de conocimiento y desarrollo de nuestros estudiantes y de nosotros mismos como docentes algún otro comentario en relación con la pregunta final bueno sí yo quisiera también a mí me ha parecido un poco intrigante este tema de la razón y la emoción yo identifico la emoción como unos saltos si podemos ubicarlo dentro hablando de ahorita de matemáticas si lo podemos ubicar dentro de unas medidas específicas son unos saltos exponenciales no sabemos en qué momento va a terminar siendo una tristeza una felicidad abrumadora ¿por qué digo esto? en definitiva cuando una de las emociones incrementa demasiado absorbe el conocimiento absorbe esa razón entonces creo que podríamos decir que la emoción civilita un razonamiento pero no el pensamiento genera una emoción no eso sí no siento que podría estar fijo y ya bueno muchas gracias a todos los participantes de esta mesa claramente digamos el comité de investigaciones en cabeza de la profesora Pilar Méndez Rivera abre este espacio que ya es tradicional anualmente estamos en la octava edición pero sin la participación de todos los ponentes y por supuesto de la audiencia no hay evento así que mil gracias a todos a todas por su participación sobre todo a los panelistas a las personas que compartieron sus saberes y sus experiencias investigativas con nosotros muy amables hay una recomendación en relación con gestionar la encuesta para la asistencia con fines de certificación así que muchísimas gracias y esperamos que nos sigan acompañando en el resto del evento hoy y mañana en el día de mañana muchísimas gracias a todos y todas por participar muy amables que tengan una feliz tarde gracias muchísimas gracias que estén bien muchas gracias muchas gracias gracias buena tarde muchas gracias muchas gracias a todos y al comité por la invitación muchas gracias gracias